Bueno, bueno chiquitillos, si queréis haceros con esos juegos que tanto estáis deseando, lo más baratos posibles, ya sabéis dónde podéis conseguirlos. Y encima son nuestros patrocinadores. Tenéis el link en la descripción de este vídeo. Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Loreplay de Elden Ring. ¿Qué ganitas tenía de continuar esta serie? Bueno, el caso. Estamos aquí, en Liurnia. Sí, en la cabaña del marisquero. Este personajillo, aunque no lo creáis, tiene una pequeña misión y una pequeña historia que contarnos, pero que empieza a partir de aquí. Ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo ya, que el requisito imprescindible es comprarle a esta un pequeño gambón cocido. Nada más que esto, no tiene más, no tiene mucho más. Hacéis de paso la misión de Ria, ya sabéis, de Zorayas. Y vamos a hablarle, porque comprando ese pequeño gambón vamos a activar su misión, básicamente. Tú también eres un sin luz, ¿verdad? Entonces la has visto, ¿no? La gracia que nos guía. Yo la veía, pero ya no. De todas formas, me la refanzinfla. No tiene sentido que hayan llamado a un tonto lava como yo a las tierras intermedias. Parece de coña, la verdad. Igual se le ha escacharrado algo. O lleva escacharrado mucho tiempo. Me refiero al árbol áureo, claro. Interesante esto, ¿eh? A partir de aquí ya comienza su misión. El gran unja no tiene mucha historia realmente que contar, importante, pero sí que nos hace ver una cosa. O sea, el luz es un sin luz, obviamente, no se lo acaba de decir. También la luz guía lo ha abandonado, porque todo sin luz que se aparta del camino de querer ir al árbol áureo, pues como que al final esa luz guía se quita de en medio. Dice, ¿para qué? No me sirves. No necesito estar contigo. Pero bueno, él está viendo que algo pasa con el árbol áureo. La forma que tiene de hablar es que es una persona que se intenta dar a entender, pero en ciertas entrevistas ya me fijé, que se intenta dar a entender que este es un personaje, digamos, sin cultura ninguna, como para hacer ver, con un poquito más de énfasis, que la gracia divina, que el convertirte en un sin luz, puedes tocarte siendo como seas. Da igual que seas más diestro o menos diestro. Que te eligen por algún motivo, no se sabe muy bien cuál, pero que no importa ni tu cultura, ni tu inteligencia, ni tu fuerza, ni tu nada. Eres elegido y punto. Bueno. Hasta luego. Como veis, si nos da es para atarrarse. Perfecto. Y aquí podemos continuar su misión. A partir de aquí ya el siguiente punto es la meseta de Altus. Pero, 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 pero... De aquí creo que no tengo mucho más. Antes de eso, antes de continuar por Altus, como veis ya se ha movido. Para el que no lo sepa, tenemos la espada fluctuante de los Nox, que mucho me comentasteis que la escogí ese como arma. Nunca la he utilizado. Pero para el episodio de hoy, que vamos a ir enfocados en los Nox, me va a venir muy, 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 muy bien. También me comentasteis que no dije nada sobre el Cris de Piedra Refulgente. Es un arma que no tiene mucho lore importante, ya lo estáis leyendo. Pero bueno, nos da un poquito más, nos aclara un poquito más la historia que pasó entre los... La Raya Lucaria y lo que pasó en aquella batalla que hubo contra el Arbol Aureo, la Orden Dorada, como Radagon se conoce con Renala, etcétera, etcétera, ya sabéis. Hoja ritual obsequiada a Leindel por la Academia de Raya Lucaria para celebrar la recién conseguida paz. Es decir, cuando ya Radagon contrajo matrimonio con Renala, pues paz entre las dos casas, digámoslo así. Aunque el arma ostenta piedras refulgentes preciosas y los motivos decorativos de la Didastía del Arbol Aureo, la hoja ondulada simboliza un antiguo ritual. Esta hoja ondulada significa lo que vais a ver, creo que al final del juego. Al final. Incluso puede que veamos un poquito ahora, cuando lleguemos a las ciudades eternas. Pero bueno, es decir, que aquí como veis tenemos el dorado de la Orden Dorada, de la Casa Dorada, del Arbol Aureo, junto a las piedras refulgentes, que es el ítem que caracteriza, como no, a Raya Lucaria. Bueno, pues esa es la daga que simboliza la unión y la paz entre esas dos casas. Bueno, justo he venido aquí para conseguir un ítem muy importante para continuar la misión de Selubis, y fijaos a lo que me he encontrado. Fijaos la cosita que me he encontrado por aquí. Bueno, este señorito ya sabéis quién es, lo conocéis más que de sobra, pero ahora os voy a contar su historia porque quiero empezar a derrotarlos ya para ganar sus runas y sus cenizas, que son muy interesantes. Estos son los señores llamados o conocidos como Caballería Nocturna. Su diseño está claro, lo estáis viendo, no hace falta que os descubra nada aquí, está inspirado en los Nazgûl, es oficial, sí, tomaron a los Nazgûl y los convirtieron en esta especie de jinetes de la muerte. Estos jinetes que están bajo las órdenes de Morgoth. Sí, ya conocemos a Morgoth, bueno, no conocemos a Morgoth, conocemos a Margit, pero Margit es Morgoth, ok. Y ya sabéis las ambiciones que tenía este hijo de Marika, aquel que fue encerrado en las catacumbas de Leindel por ser un augurio, vale. Aunque fue encerrado, lejos de la opinión de su hermano Morgoth, él sí quería mantenerse fiel a su familia, a la orden dorada, restaurar lo que era básicamente la orden dorada y cómo estaba Leindel en su máximo apogeo. Entonces, obviamente Morgoth no quiere que nadie llegue a Leindel que consiga runas, que queme al árbol dorado, que restaure el círculo de Elden o que no lo restaure. No quiere un nuevo gobernante, quiere que todo sea igual que antes y que su familia, vale, la familia de Marika, la familia de Radagon, básicamente estén igual que siempre. Es un, digamos, un nostálgico, vamos a decirle un nostálgico. Muy bien, ¿y todo eso qué tiene que ver entonces? Pues que estos caballeros están bajo las órdenes de Morgoth y su única misión es la de cazar a todo aquel que intente cambiar ese orden establecido que Morgoth quiere que se conserve, que llegue a Leindel, cualquier persona llegue a Leindel, consiga runas, queme el árbol aureo, restaure el círculo de Elden, instaure un nuevo orden, vale. Él quiere que todo se mantenga igual y quiere gobernar sobre Leindel. Muy bien, perfecto. Entonces, pues, tiene a esta caballería. Digamos que son sus caballeros de élite. Caballeros que solamente atacan de noche. Obviamente, con su aspecto, todos nos da a entender, que atacan de noche porque juegan la baza de la oscuridad. Aparecen de repente, sin darte cuenta, porque están bajo el amparo de la noche y te destrozan con su gran habilidad, su gran fuerza y sus maravillosos caballos que están súper entrenados. Así de fácil, así de sencillo. Por eso solo atacan de noche, básicamente. Porque juegan con esa baza, esa carta a su favor. Bueno, dicho esto, vamos a ver qué tal se comporta este arma. Que hoy no me gusta mal. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mírate! ¡Qué maravilla! Me gusta, me gusta lo que veo, ¿eh? A ver, cada uno te va a dar una ceniza diferente. Hasta luego. ¿Puedo darle así? ¡Uf! 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 Esto tiene más rango de lo que pensaba. Nunca he utilizado este arma, ya lo digo, ¿eh? ¿Puedo darle más? No, espere, quiero que pueda hacerle un combo. No, no puedo hacer el combo. ¡Vale! Vamos a hacer así y hasta luego, chico. ¡Perfecto! Y perfecto. ¡Hasta luego, caballero nocturna! El diseño me encanta, por cierto. Me encanta este diseño. Ahí está. Y la ceniza, escudo de barricada, más el mayal de caballero del Ocas. ¿Vale? El mayal que lo probé hace mucho tiempo y no está nada mal. Está bastante bien. Un mayal con dos cabezas de masas adicionales. Arma de la caballera nocturna que cabalga con corceles funerarios. Es muy eficaz a la hora de provocar hemorragia grande, su enorme pincha, pero también requiere una mayor destreza para utilizarlo. Lo que nos dice que son armas enfocadas a caballeros de gran, gran destreza, gran, gran fuerza, gran, gran habilidad. O sea que, ya sabéis. Cuidado con ellos. Hemos conseguido también otra ceniza de guerra. En realidad no es importante, pero bueno. Esta ceniza de guerra no confiere a un arma ninguna afinidad, pero sí a la siguiente habilidad. Escudo de barricada, una habilidad que propulsará Sidney Car, concentración de energía, nada importante. Ya digo, nada importante. Vais a ver conforme vayamos derrotando a diferentes caballeros, caballera nocturna, como nos da a cada uno una ceniza diferente. No tiene mucha historia que contar y nada que especular aquí. Simplemente, pues, todo parece indicar que estos caballeros portan esas cenizas por lo que viene a ser la mecánica de juego. Ya sabéis, ¿no? Las típicas mecánicas. Porque no hay nada que los relacione. Es como un premio que te dan y ya está. Bueno. Dicho esto, nos venimos por aquí. Ya sabéis que la misión de Celubis continuaba. Había que conseguir ciertos fragmentos para que nos venda cierta marioneta para que continúe su propia misión. Esos fragmentos son fragmentos estelares que están, como veis, en estos tipos de observatorios estelares. Aquí está, esquirlas. Estas esquirlas. Una esquirla efímera que emite un pálido brillo de color azul, derivada de una breve explosión de luz estelar. Un objeto apreciado que se utilizaba en la ciudad eterna como ingrediente en brebajes tóxicos. Esto ya creo que lo leí y os lo voy a comentar mucho mejor ahora después, ¿vale? Tenemos uno. El siguiente, la siguiente, para que veáis rápidamente. Ya tenemos una. Con esta van dos. La siguiente va a ser, va a ser, va a ser... Eh, 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 eh. Puede que aquí. Puede que aquí, ¿no? Oh, no. Mejor aún. Mejor aún, mejor aún. Mira. Hay una aquí, súper cerquita. Aquí. Ya veréis, ya veréis. Súper, súper rápido de llegar. Para que veáis más o menos dónde están todos. Ahí está. Ahí está. Nos venimos para acá. Hay que ir al siguiente. Son dos caños de... Ahí está. Ahí está el otro. Dos caños de aire, para que sepáis. Hay otra en Kaelid, por cierto. Hay otra en Liurnia. Así que no os preocupéis por eso, que hay muchos. Aquí seguimos con la caballería de Godric. Ahí está. Y aquí tenemos otro. Esto nos vuelve a decir una cosa. Fijaos una cosita muy interesante. Y os va a dar un poquito de miedo luego cuando avancemos un tantito. Ahí es donde vamos ahora. Sí. Esto se utilizaba para observar, ¿no? Las estrellas y demás. Observatorios de las estrellas y demás. Y aquí es donde caen los fragmentos. Esto nos vuelve a repetir, nos vuelve a decir, aquello de que el cielo nos observa también a nosotros. Porque es mucha casualidad que caigan fragmentos justo aquí. El cielo nos está observando también a nosotros. Tenedlo muy en cuenta. Bueno, creo que ya tengo tres. Creo que ya podría comprarle a nuestro queridísimo Celubis su siguiente marioneta. Y ya puedo continuar su misión, ya sabéis. Ahora nos mandará por una esquirla, ya veréis. Ya sabéis que estas esquirlas tratan... La historia que trata es sobre cómo, al final, las estrellas o este tipo de energía va ligado al destino de cada persona. Como que tu destino ya está atado a las estrellas. Y por ende... ¡Ay, que casi me subo! Por ende, Celubis puede... Estas pociones vienen de los Nox, no vienen de Celubis. Pero bueno, Celubis ahora mismo ha aprendido este arte y puede, pues eso, atar tu nuevo destino a sus deseos. Por eso te bebes la poción, te conviertes en una marioneta, es decir, tu espíritu sale de ti. Y podríamos decir que realmente las marionetas no serían espíritus. Sería la representación física de tu destino. Por eso las marionetas son azules. Azul es un poquito más oscuro. Y los espíritus que utilizamos cuando invocamos son más tirando a un gris azulado, ¿no? Más o menos. Así que se podría decir eso. Que al final, lo que está sacando de ti es tu propio destino. Y él está jugando con tu destino. Él está haciendo que te manejes a su antojo. Vale. Hechicería ni de Blas. Vamos a comprarle la marioneta del Jarrón Tropo. Muy bien. ¡Hala! Ahora, la idea es que hay que reloquear el área. ¡Ah! Vale, perfecto. No hace falta nada más. Espera, espera, espera. Atentos, atentos. Es que muchas veces hay que reloquear el área. Si no sale esta opción, reloquear el área bastantes veces, ¿eh? Puede que te interese un pequeño plan que estoy urdiendo. ¡Atentos a esto! El objetivo es crear la mejor de las marionetas. Que aspiro a poder acariciar con mis propias manos. Un ardid con el que engañaremos incluso a la señora Rani. ¿Qué te parece? Me interesa. Sabía que te había calado. Eres igual que yo. Entonces me gustaría que consiguieras algo. Un singular fragmento de luz estelar que brilla como el ámbar. Con él, mi vivaje especial será dulce como la miel. Incluso un semidiós sucumbiría a sus encantos. Como os he dicho, os comenté hace un par de lores atrás. Lo que quiere nuestro amigo Selubis es ir controlando a mucha gente, ¿vale? Que cumplan con su voluntad. Pero él busca algo más allá. Y la idea no es controlar a meros habitantes normales. Humanos normales, vamos a decirlo así. De las tierras intermedias. No. Él aspira más a controlar a un semidiós como es Rani. Ahí es poco. Fijaos una cosa importante. Si ese ungüento, ¿no? Este nuevo tónico que nos va a preparar Selubis. Funcionase de verdad. Selubis podría convertirse en el personaje más poderoso de todo el juego. Porque podría controlar haciendo un poquito de artimaña. Engañando a estos semidioses. Podría controlar a todos los semidioses. Imaginaos a Selubis controlando a Radan. A Rikar. A Rani. Es que, imaginaos. Sería increíble. Pero bueno, ya veréis lo que pasa. Ya veréis por qué esto no funciona así. El ámbar de luz estelar. ¿Vale? Brilla como el ámbar. Con él, mi vivaje. Incluso un semidio se comería su encanto. Creo que ya está, ¿no? No hace falta más. Vale. Vamos a encontrar ese ámbar. ¿Dónde se encuentra? Como vamos de camino a Altus. Para conseguir ese fragmento ámbar. ¿Vale? Vamos a hablar con nuestro hermano Corrin. Ya sabéis que este era un fiel, 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 fiel. Devoto de la Orden Dorada. Ya lo sabéis. El típico fanático extremista. Bueno. He estado esperando a que volvieras. He decidido abandonar la mesa redonda. Partiré en búsqueda del noble erudito. Conocido como la Máscara Dorada. Para rogarle que me instruya. Puede que estemos un tiempo sin vernos. Así que si hay algún encantamiento que desees aprender. Este es el momento. Vale. Ahora mismo encantamientos. Ninguno. Pero como cuestan tan poco. Pues vamos a comprar aquí. Por si luego me hago un personaje. Tú sabes. Que luego me hago un personaje diferente. Por lo que sea. Muy bien. ¿A quién va a conocer? Digamos que si este es un extremista. De la Orden Dorada. Y todo lo que representa. Puede que haya alguien por encima. De él. El Máscara Dorada. Estos dos tienen una historia increíble. Me encanta. La verdad que me encanta. Ya lo iremos viendo. Pero bueno. Ya lo hemos mandado para allá. Para que obviamente se quite de en medio. Y nada más. De Di y de Fia por ahora. Seguramente hablemos un poquito luego. Seguramente. Y ya está. Dicho esto. Vámonos aquí. Vamos a ir hacia gas un poco. Pero. Colina frente al árbol. Aureo. A ver si puedo encontrarlo rápido. Para el que no sepa y quiera seguir las misiones como yo las sigo. Se lo voy a enseñar desde aquí ya. Que si no al final siempre son tepes y tepes y tepes. Vamos a ir para acá. ¿Vale? Para esta zona de aquí. Y vamos a ver si nos sale bien. Anda mira. Nada más comenzar. Ahí está. Por aquí. Una cosa importante. Es que ya sabéis que está nuestra amiga Millicent. Una cosa también. Que fue un detalle. Un dato simple. Una tontería muy grande. Pero que me gusta mucho. Ya sabéis que para llegar aquí. Nosotros. Empezamos subiendo. Tanto el mirador de Despeñarruinas. Matamos al dragón de Magmamacar. Y nos adentramos en Altus por los sepulcros abandonados. ¿Vale? Este digamos que era un camino secundario. El camino principal sería por el elevador de Dectus. Que por ahora. Se supone que está sellado. ¿Vale? Está cerrado con llave. Ya me entendéis. Esto se cerró obviamente para que nadie pudiese acceder a la Indel. Ya os contaré la historia cuando lleguemos a la Indel. Pero bueno. Digamos que este camino alternativo estaba ahí. Que no se conocía. Pero se encontró. Em. Una cosa interesante. Una cosa muy interesante. Es un pequeño dato. Es que. Como ya sabéis. Hubo la gran batalla entre Malenia y Radan. Donde los dos acaban en empate. Uno desquiciado y destrozado. Malenia también quedó en la ruina. Prácticamente moribunda. Pero. A Malenia. Uno de sus caballeros imputrescibles. Que lo conoceremos. O por lo menos su ceniza. Eh. La recogió. Y se la llevó de vuelta a su hogar. ¿Vale? Al Fael. Al arbollerático. Y toda esa historia. Vale. Em. Parece ser. Parece ser. Que el caballero la trajo por aquí. Obviamente. Por este camino secundario. Porque ya el elevador de Dectus estaba sellado. Tened en cuenta que hay que acceder a Altus. Para continuar la. El caminito. Y llegar a. A donde vais a ver más adelante. Que no quiero hacer spoiler. Puede. Que nuestra amiga Millicent. Nos comenta. Estoy siguiendo los pasos. De Malenia. Ella todavía no sabe que es su madre. De como nació y nada. Puede que Millicent esté recordando un poco. Como al final tiene esa mente. Digamos semicolmena con su madre. Que vino por aquí. Que Malenia fue. Traída por aquí. Y fue el camino que siguió. Y por eso la está siguiendo desde aquí. Porque está recordando. Este camino concreto. Es curioso. Digo. Es un dato muy tonto. Podéis creerlo. Podéis no creerlo. No es relevante tampoco. Simplemente. Pudiese ser. Pudiese ser. Ya sabéis que aquí en el Den Ring. Las cosas no siempre están puestas ahí. Porque sí. Sino que muchas tienen cierto sentido. Y puede que. Que sea por eso. Ya será yo. Cuidadito ahí. Obviamente Malenia cuando la recogió. Su queridísimo caballo imputrescible. Digamos que estaba en un estado de semi inconsciencia. O sea que se iría acordando de cosas. De otras no. O sea. Cosa muy muy interesante por eso. Bueno. Seguimos por aquí. Vamos a quitar de todo. Muy bonita. Altus. Pero todavía no tenemos que hablar con ella. No tenemos que hablar de ella. Perdón. Voy a ir activando gracias. Eso sí. Porque. No van a venir mejor para luego. Ahí está. Luego nos viene esto de lujo. Perfecto. Voy a activar esto. Para que veamos un poquito mejor el. El mapa. Tened en cuenta. Que aquí vamos a estar en dos lores más o menos. Dos lore plays más. Estamos ya por aquí. Más o menos. Creo eh. Así que es importante que ya si queréis. Vayáis haciendo esto. Si queréis seguir las misiones de todos los personajes. Pues. Haced como yo. Aquí es donde está Cori. Como veis. Mapa meseta de Altus. Vale. A Cori lo veremos más adelante. Ahora mismo simplemente. Lo hemos dejado ahí. Vosotros morís. Ahí está. Ya tenemos. Ahí está. El mapeado. Hay que venirse aquí. Básicamente. Ok. Así que. A ver cómo llego. A ver si puedo llegar bien. Y ya tenemos una cosa. Allí está el elevador de Dectus. Vale. Antaño. Elevador que se utilizaba. Pues eso. Para viajar de la zona de Necrolimbo. Hasta Altus y demás. Pero cuando la guerra. Cuando la gran fractura. Gracias. Se ni se entera. Pues. Se selló. Básicamente se selló. Ahí está. Por eso que los dos. Parte del Medallon. Los tengamos cada uno en un fuerte. Que pertenece a la Orden Dorada. Fuerte Faro. Y fuerte High. Ahí está. Ahora ven por aquí. Y. Si todo va bien. Aquí tenemos el fragmento que cayó. De Ámbar. Un fragmento diferente. Que tiene mucho más poder. Mira estos pequeños pulpos. Ahí está. Y ya está. Si nos dejan tranquilos. Nos vamos ya. Maravillosa jugada. Pues ahí lo tenéis. ¿Vale? Aquí justo. Para el que quiera seguir mis misiones. Y ya sí que sí. Vamos a hablar con Celubis. A ver lo que pasa. Vamos a hacer una cosa muy interesante. Muy muy interesante. Para que también veáis. Parte de lo que viene a ser el destino. Cómo es el destino. Cómo se restaura el destino y todo. Esta misión es que está guapísima. Guap, guap, guapísima. Ya lo veréis. Ahí está. Y aquí está. Bien. Ahora leeremos el fragmento. No os preocupéis. Pero primero. Quiero quitarme de en medio. Con los lobitos. ¿Vale? A ver. A ver. Por aquí. Tranquilamente. No quiero editar mucho. No quiero hacer tantos cortes. Por eso voy a dejar esto así. Porque es que cuando hago tantos cortes. Me queda un poquito irregular el vídeo. O sea, no me gusta como me queda cuando hago tantos cortes. Prefiero que sea así más natural. ¿Vale? Fragmentiño. ¿Dónde está el fragmentiño? ¿Ateria? ¿Dónde está el fragmentiño? Ahí está. ¿Verdad que sí? Aquí está. Aquí ya está. Una esquirla efímera que emite un pálido brillo de color ámbar. Derivada de una breve explosión de luz estelar. Si la estrella comanda nuestros destinos. Entonces las estrellas bañadas en ámbar han de comandar los destinos de los dioses. Es decir, como que son algo mejorado. Tal es la creencia que inspiró el uso de estos fragmentos para preparar un bribaje muy especial. Los humanos corrientes no pueden consumirlas. Aquí tenéis. Has conseguido el fragmento. Por fin llegó el día. Cielo santo, ese brillo, realmente seductor. Y pensar que en su día este fue el destino de un semidios. Oh, cielos, cielos. Para que veáis el poder que tienen las estrellas. ¿Vale? Esta es la recompensa. O sea, básicamente la gente lo que hace. Aquí lo que la gente hace en la misión de celubeis básicamente es por este colgante. Que aumenta el daño mágico. ¿Vale? Ya no podemos obtener más marionetas. Creo que ahora mismo... Vale, pronto. Ahora es cuando también hay que relogear. Perdón. Muchas veces el juego. Este talismán. Básicamente, portador por asesinos que atacan en las sombras. Le presento a un escorpión mudando a su esqueleto. Un alien, básicamente. En cuyas pinzas sostiene un corazón mágico resplandeciente. Aumenta la potencia de ataque mágico, pero reduce la negación de daño. Es decir, causa más daño mágico, pero te hace más daño a ti. Asesino mago. Asesino mago. Ojito con celubeis. Ojito con él. Bueno, relogeamos y veamos el plan de celubeis. Estamos aquí. ¡Hala! Mi rebaje ha alcanzado la perfección y es dulce como la miel. Dáselo a Rani y procura que se lo beba, brebaje ámbar. La muñeca de la miriada perdida braja considera... La muñeca de la miriada... Perdón, que me estaba aguando. Baja su guardia cuando estaba con nosotros. Puede que se ensucie las manos y finja esa fialda suya. Pero en el fondo no es más que una dulce y ofensiva niña. ¡Eso te crees tú! ¡Eso te crees tú! Lo entiendes, ¿no? Que una vez que Rani se beba ese brebaje, mi plan dará sus frutos. Y estaremos... En fin, estaremos en disposición de reclamar la mejor marioneta jamás creada. Imagina, el puro júbilo. O sea... ¿Sabes lo que sería controlar a Rani y el poder que ésta tiene? ¿Tú sabes lo que sería? Bueno, ahora podemos dársela a Rani o no podemos dársela. La idea de todo esto es que tengamos esto, ¿vale? Si no tenemos esto, no lo hacemos. Pero si lo tenemos, sí. ¿Vale? Porque no va a cambiar la misión de Rani. Ahora vais a ver. La idea es que si se lo damos a Rani y no tenemos este rocío, vamos a acabar con su misión. ¿Vale? Vamos a acabar con su misión. Entonces, tened mucho cuidado con no tenerlo si queréis continuar la misión de Rani. Si habéis hecho lo que voy a hacer yo y decís, ¿ahora qué hago? ¿ahora qué hago? No pasa nada. Conseguís un rocío y vais a la iglesia del juramento. Se lo voy a enseñar para que lo veáis. Sé que mucha gente se pierde aquí y dice, ya no puedo continuar la misión de Rani, que es la más importante del juego. Ahí está. Y aquí está. Perfecto. Por aquí tenemos esto. Nada importante. Pequeño vial recibido de preceptarse el Ubi. Sí que contiene un brillante brebaje ámbar necesario para mantener. Haz que Rani se lo vea para reponer de mejor manera. Nada importante, ya veis. Nada interesante. Que ese brebaje es la clave para conseguirlo. Y ahora aquí viene una explosión curiosa de Lore. Está dormida. Como ya sabéis, Rani ahora mismo está en ese punto de recuperando, ¿no? Administramos el brebaje. Y ahora, atentos. Vaya, qué despertar más desagradable. El abismo de la maldad nunca deja de sorprenderme. Me entristece que haya sucumbido ante tal depravación. Descarriado por Selubis, con su retorcido tónico en la mano. ¿Creíste que podrías hacer lo que quisieras conmigo? Largo, desventurada Scoria. No quiero volver a oler tu aliento putrefacto. Rani lo sabía. Rani lo sabía todo desde un primer momento. Fuera de mi vista. Bueno, si continuamos hablando nos va a matar de un toque. Y no quiero eso porque no quiero perder los arcos rúnicos. Pero no pasa nada, diréis. Hemos perdido la misión de Rani. No, tranquilos. Tranquilos. Nos venimos aquí. Ya está. Ahora vais a ver cómo funciona el ámbar este. El tónico. Nos venimos aquí. Hola, Miriel. ¿Cómo estás, majísimo? La gran tortuga sabia. No quiero nada por ahora. Vamos a bañarnos. Ahí está. Lucía celestial. Yo lo llamo de todo menos como se dice. Sus pecados quedan absueltos. Ya podemos continuar la misión de Rani. Se acabó. Así de fácil. Ya está. Ya está. Ahora vais a ver. Torre de Rani. Ahora vais a ver. Esto es lo que hizo, el ritual que hizo Radagón en su día cuando se quiso casar con Renala. Como nosotros en el cristianismo que creo, corregidme si me equivoco, que hay que estar confirmados para poder casarte, ¿no? Como que tienes que estar, tienes que estar confirmada tu fe. Uy, estoy yendo donde no es. Para poder casarte. Pues Radagón hizo ese rito para limpiar sus pecados anteriores. En los pecados que cometió a él y la Orden Dorada al venir aquí a Raya Lucaria, o no, a Liurnia. Y matar, 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 ponerse en contra de Raya Lucaria. Usó ese brebaje, usó ese agua, digamos, bendita, para absorber sus pecados. Y ya está. Y volvió a su destino, lo volvió a un punto anterior. Ya sabéis, al final todo esto va con las estrellas y los destinos. Lo volvió a un punto anterior en el que, al que él empezó a cometer esos crímenes contra la Raya Lucaria. Por lo que al final su alma quedó totalmente impune. Quedó limpia, absuelta y sin problema. Lo que nos ha pasado a nosotros ahora mismo. Hemos cometido un crimen contra Rani. Intentando matarla. Volvemos al punto de partida, ¿veis? Y diréis, bueno, que guay, ¿no? Todo así, perfecto. Parece que todo ha pasado, que todo ha estado bien, todo muy curioso, muy curioso. Vale, vais a ver lo que pasa ahora. Vais a ver ahora la misión de nuestro amigo Silubis como acaba. Y ahora vais a ver el gran plot twist. Básicamente es eso. Así que si matáis a algún personajillo de por aquí, pues ya sabéis lo que tenéis que conseguir, el objeto que tenéis que conseguir y cómo actuar con él. Fácil y sencillo. Joder, aquí quiero que lleguemos a un sitio que es que vais a flipar. Para mí me dio un poquito de miedo, vamos a decirlo así. De miedo, de... Uf, 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 uf. El tema de las estrellas, lo importante es que son lo poco... Yo las primeras veces que me pasé el Den Ring nunca prestas atención al cielo, porque bueno, es un cielo, ya está, no hay más. Son estrellas y una luna, o dos lunas, o tres lunas y poco más. No, 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 no. Ya veréis, ya veréis. Bueno, Selubis está así y nos da la esfera y su set completo. Fijaos cómo está, fijaos en la posición que está, ¿eh? Nos sigue pudiendo vender cositas, pero fijaos en la posición que está. Es una posición en la que parece que es una marioneta. Vais a ver ahora. Vais a ver ahora. Vamos a ver su set. ¿Qué nos dice? Importantísimo esto, ¿eh? Sombrero grande con los movimientos de las estrellas dibujados en el interior del ala. Lo usan los preceptores mágicos que sirvieron a la realeza cariana. Aumenta la mente a costa de la resistencia. Los hechiceros de las piernas refurgentes descendían de los astrólogos. Un hecho que los carianos no han olvidado. Incluso a pesar de que su destino hace ya mucho que se desligó de las estrellas. Guau, guau, guau. Los carianos al final como que tiran por otro lado. Entonces, y ahora, ahora, espérate. Bueno, voy a intentar ir por aquí a ver si no me pierdo. Es una tontería muy grande, pero a ver si no me pierdo. A ver, es más, para allá. Sí. Ah, por aquí. Vale, no me he perdido. Bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pare, por favor! ¡Pare! ¡Sois mis marionetas! ¡Os amaba de corazón! Importante esto, ¿eh? ¡Ah! ¿Cómo es posible olvidar tal dicha? Se está quejando un poquito, ¿no? Nuestro amigo Pidia. ¡Eso duele! Por favor, se lo ruego. ¡Detenga esta barbarie! ¡Ah! Pobrecito. ¡Mola, eh! Ahora veré lo que pasa. Ahora veré lo que... Bueno, ya estoy viendo lo que ha pasado. Hemos llegado tarde. Ahí tenéis lo que ha pasado con nuestro amigo Pidia. Ahí está. Ahí veis lo que le han hecho. Fijaos en sus piernas, por cierto. ¿Veis cómo tienen las piernas normal? Pero luego se le... Están como que necrosadas. Así nacen todos los albináuricos. Machos. Hombres. ¿Ok? A todos les pasa lo mismo. A las mujeres les pasa lo mismo, pero de otra forma diferente. También pierden las piernas, pero no se ven así. Ya veréis. Bueno, se ven un poquito diferentes. Es un detalle tonto también, pero me gusta. Pero bueno, todos los albináuricos de la, digamos, primera generación, pues son así. Bueno. Bueno, importante esto. Como veis, estas también son marionetas. Marionetas, marionetas, marionetas. Que están siendo dirigidas. ¿Ok? Esferia de Pidia y marionetas Dolores. La flecha durmiente. Dolores, la gran Dolores. Ahora veréis también aquí parte de su historia. Importante esto. Con esto que acaba de comentar Pidia, sois mis marionetas. Aquí, la gran especulación que se maneja es que Pidia es realmente quien maneja a todas. Todas, todas, todas las marionetas. Incluido a Celubis. Celubis ahora mismo tiene esa posición, esa postura de las marionetas, ¿no? De que se ha convertido en una marioneta. Pues al final posiblemente Pidia estuviese controlando a Celubis. Y toda la misión de Celubis que hemos estado haciendo. El conseguir el fragmento de las esquirlas. Luego las esquirlas de Ámbar. Para intentar hacernos con el control de Rani. Era gracias a Pidia. Que Celubis ya hace tiempo murió. O hace, no, mejor dicho, hace tiempo se convirtió en una marioneta de Pidia. Y tendría cierto sentido, por lo que os comenté, cuando lo conocimos. Que al final es un albináurico. Que ha estado siendo maltratado. Como tantos otros. Y, bueno, puede que uno de estos albináuricos maltratados. Al final, estando al principio bajo las órdenes de Celubis. Encontrase el conocimiento necesario para crear marionetas. Y en una de esas, matase a Celubis. No matase, sino que consiguiese hacer que Celubis se bebiese el brebaje. Y convertirlo en el mismo en una marioneta suya. Y ahora su sueño de grandeza es... Nosotros, los albináuricos. Estamos siendo perseguidos prácticamente por todos. Salvo por los Caria, que los acogen. Y simplemente los acogen. Tampoco es que digan, bienvenidos, aquí tenéis vuestra casa. No, ya os comenté. Los Caria los acogen y dicen, bueno, aquí podéis refugiaros. Mientras se calman un poco las cosas. Pero este no es vuestro hogar. Vuestro hogar es Elfael. Y para eso Loreta se fue con ellos. Vale. Puede que al final, los albináuricos, algunos de ellos, pues... Empezasen a aclamar un poco de venganza, ¿no? Tuviesen ese resquemor por dentro de decir... ¿En serio nos vais a tratar todos así? Para nosotros vamos a controlar la situación. Y Pidia se viese con el conocimiento, gracias a Celubis, de conseguir eso. De poder convertir en marionetas. Pero ¿qué ha pasado aquí? Diréis, bueno, ¿cómo es posible que sus propias marionetas hayan matado a Pidia? ¿Qué ha ocurrido? Pues porque puede, y aquí es donde se halla la máxima especulación, como os he dicho... De que nosotros, en este punto... Hemos intentado darle el ámbar a Rani. La poción de ámbar a Rani. Y puede que Rani haya dicho... Ah, sí. ¿Me vas a venir a mí con esas? Rani ya sabía. O sea, Rani estaba en letargo. Y de repente, cuando le intentamos administrar la poción de Celubis... Se despierta y dice... Eh, ¿qué te crees? ¡Que soy tonta! ¿Qué te crees, muchacho? Que yo estoy al tanto de todo. Y entonces es cuando... Nos quita de en medio a nosotros. Dice, fuera de aquí, no quiero saber nada de ti, ni de ese tonto de Celubis. Bien. Pues puede que ahora Rani ya se haya enterado de lo que pasa. Ella sabía lo que estaba pasando. Y en este momento ha dicho... Ostras, o sea que Celubis o Pidia realmente. Y ella podría que ya supiese que Pidia era quien manejaba los hilos. Nunca mejor dicho. De verdad, de verdad ha querido matarme. Pues vamos a darle con su propia medicina. Entonces Rani es quien encontró ahora mismo estas marionetas. Al fin y al cabo ella es una caria. Y ha dicho... Se acabó. Y mira lo que ha pasado. Ahí está. Ahí está. Como veis, ya digo, estos son simples marionetas que ahora mismo están... Los está manejando alguien. Por eso se entiende que sea Rani. Esa es la especulación. Tal cual. Y tiene bastante sentido. Bastante, bastante sentido. Lo que sí que puede chirar un poco. Y aquí ya os pido ayuda a vosotros. O que vosotros digáis vuestra propia teoría. Es si realmente Celubis. Celubis. Estaba siendo controlado por Pidia. O bien ahora mismo Celubis está en postura de marioneta. Porque Rani ha controlado a estas para matar a Pidia. Y ha cogido a Celubis. Y lo tiene preso de marioneta. Lo tiene preso como marioneta. Y ya está. Pero Rani lo sigue controlando. O sea, Celubis seguía siendo Celubis. El normal. Lo que pasa es que a Rani lo ha convertido en marioneta. Y a Pidia lo ha matado por ser, pues eso. El secuaz de nuestro amigo Celubis. Aquí la teoría está servida. Ya sabéis. Esto va así. Y no hay nada que nos haga decir firmemente. Ha pasado esto. Ya os digo. Pero nos han dado una cosa muy, muy interesante. Que ya completa un poco la misión de nuestro amigo Celubis. Celubis junto a... Aquí dio un ovnir. Marioneta de Dolores. La flecha durmiente. Una de las marionetas favoritas de Celubis. Úsala para invocar el espíritu de Dolores. La flecha durmiente. Este es el espíritu de una bella arquera. Atavida con prendas masculinas. ¿Os acordáis de Faris? De Dark Souls. Pues básicamente, este es Faris. No el Faris. O sea, no tiene nada que ver con nada de Dolores. Sino la inspiración de Faris a Elden Ring. Vale. También conocida como la cazadora siliente. Lanza flecha de Santa Trina con su arco corto. Ya veréis quién es Santa Trina. Dolores perteneció en su día a la Mesa Redonda. Donde fue crítica a la parque amiga de Gideon Ovnir. O Gideon el Omniciente. Ella fue la causante de la enemistad entre este último y Celubis. Dolores al final. No vamos a engañar aquí a nadie. Dolores al final. Posiblemente. Gideon y Celubis eran amigos. Eran compañeros antiguamente. Dolores aparece. Y nuestro amigo Gideon dice. Oye, qué buen ver tiene la muchacha. Y la muchacha puede que también dijese. Oye, Gideon, qué guay. Pero que Celubis también se fijase en Dolores. Y entonces ahí hubo un... Ya sabéis. Un amor a tres bandas. Que para Celubis no era correspondido. Entonces llegó el punto en el que Celubis dijo. Cuando ya se separó totalmente de Gideon. Ya con ese conocimiento. Dijo. Ah, sí. Pues sabía hacer que Dolores. Actúe por y para mí. Y la convirtió en marioneta. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Se entendería mucho más. Ese posible odio, resquemor. Que le tuviese Celubis a Gideon. Cuando nos comenta el hecho de. Con la primera poción que nos da. Se la administremos. A Nefeli. La hijastra de Gideon. Es decir. Como que le tiene mucha inquina. Le tiene mucho odio irracional. Celubis a Gideon. Y quiere machacarle la vida. Básicamente. Lo primero lo hizo con Dolores. Con la amiguilla. De Gideon. Y luego. Quiso seguir más allá. Y continuar con Nefeli. Así que. Pobre Gideon. Ya sabemos. Vale. Por aquí. No nos dice nada más importante. Así que. Ya está. Esa es posiblemente la historia. Volvemos a estar en el terreno de las especulaciones. Pero todo parece indicar eso. O sea. Básicamente. Como que. Al final. En fin. Ya sabes. Bueno. De por aquí. Tenemos a Dee. Voy por ti. Nada importante. Ah. Dee. Viene. Ya que estamos hablando de inspiraciones. De Vampire Haunter Dee. Es otra gran inspiración. No os digo más. Pero es que es así. ¿Vale? Nos voy a. Ya que estamos con inspiraciones. Pues. Ahí tenéis otra. Vale señorita. Vamos a abrazarnos aquí. Como dos. Buenos compañeros. La misión de Fia ya la conocéis. ¿No? Vamos a ver. Ta 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 ta. Ven para acá. Majísima. Ahí está. Ahí está. Me dice Marquillo. ¿Puedo pedirte un favor? Atentos. Querido mío. ¿Puedo pedirte un favor? Atentos. ¿Podrías buscar al dueño de esta daga y devolvérsela? Daga desgastada. Alguien me la regaló. Como un regalo. Es un objeto de gran valor. Seguro que su dueño le tenía gran estima. Así que si no es molestia. Me gustaría que pueda recuperarla. Acerca de la daga. Me gustaría que buscaras al dueño de la daga. Que te di y se la devolvieras. Es un objeto de gran valor. Vale. Chicos. Se viene la historia que más cojea. De todo el juego. No porque esté mal montada. Todo lo contrario. Está muy bien hecha. Pero sí. Que es demasiado especulativa. Puede que el DLC preste algo más de luz a todo esto. Puede. No lo sé. Pero aquí hay especulación al 100%. Mil vídeos que se hacen al respecto. Mil foros que podéis visitar. Yo he visitado foros en japonés. Traduciendo como un loco. Y al final todo el mundo llega al mismo acuerdo. No se entiende muy bien esta historia. No podemos llegar a entender. Qué pasó aquí. Pero os lo voy a explicar de la mejor forma posible. Tenemos una daga. Que no sé dónde está ahora aquí. Vale. Daga recibida de Fia. La consorte de los finados. Fia desea devolvérsela a su legítimo propietario. En su día fue una singular arma de oro y plata entrelazados. Esto nos dice. Obviamente. Que es una daga que pertenecía a Di o a su hermano. Vamos a ir dejando las cosas claras. Vale. Oro y plata. Claro. Pero ahora está desgastada y dañada por un tajo negro. Es decir. Que se ha utilizado contra alguien. Que la ha roto al final. Por utilizarla contra ese alguien. Y está dañada por un tajo negro. Es decir. Oscuridad. Hay cierta oscuridad. O mejor dicho. Muerte en ella. Vale. ¿A quién hay que dársela? A nuestro amigo Di. Bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo conseguiste esa daga? Bueno, apenas importa. Sé muy bien de quién es esta daga. ¿Por qué no se la devuelvo yo por ti? Has hecho un buen trabajo en traérmela. Vale. Esta daga. Lo más seguro. Ya digo. Aquí sí que hay que andar con... Todo muy cogido con pinzas. Es que perteneciese a su hermano. Al hermano de Di. Que posiblemente lo conozcamos hoy. Espero que sí. Espero que sí. Seguramente sí. Este hermano de Di. Se presentó delante del príncipe de la muerte. Intentó reventarle el cuerpo. Que es lo único que le queda vivo. Al final. Sabéis que el cuerpo. De nuestro amigo Godwin. Es el que está generando la necroplaga. Por ende. Esa nueva raza. De no muertos. De esqueletos y demás. Los que viven en la muerte. Vale. Ya sabéis que nuestro amigo Di. Y su hermano. Van de la mano ligados. Junto a la orden dorada. Y que están siendo unos inquisidores. Contra esta muerte inscrita. Es decir. Están intentando matar. A todo ese no muerto. Perfecto. Consiguiendo las reyes mortuorias. Dándoselas a Gurran. Para que este se las coma. Y poco a poco. Se vaya acabando esa plaga de muerte. Pero claro. Mientras el cuerpo de Godwin. Sigue estando en pie. Sigue estando vivo. El cuerpo. Ya sabéis que está en ese estado semi inerte. Pues va a seguir existiendo. Esta plaga de muerte. Por ende. Hay que intentar acabar. Con ese cuerpo. Puede que el hermano de Di. Que ahora conoceremos. Se enfrentase con esa daga. Al cuerpo de Godwin. Lo intentase. Matar. Matar al muerto. Pero. Esa daga quedó destruida. No tuvo el suficiente poder. Es lo más probable. Vale. Y ahora aquí. Donde viene la pregunta. Es. ¿Qué pasa con Fia? ¿Quién le ha dado esa daga a Fia? Lo veremos. Vamos a llegar al hermano. Ya. Ya contamos toda la historia. Pero quedaos con eso. Y os dejo para que penséis. Vale. Os dejo para que penséis. Hacemos así. Ahora empezad a pensar. Vale. Tenemos esta. Esta serie de acontecimientos. Muy bien. Sin problema. Y ahora. Esto parece que ni se han enterado. Le hemos dado la daga. A Di. Y de repente. Mira lo que ha pasado. Papá. Di. Está muerto. Afectado. Por la necroplaga. ¿Eh? Está siendo afectado. Lo mismo que pasó con Roger. Lo mismo. Ha muerto por la necroplaga. Y aquí está Fia. Mira Fia. Mírala. Mira que guapa. Jejeje. Recogemos la esfera de Di. Y su armadura completa. Que vamos a leer ya. Para que veáis un poquito más de su historia. Una armadura muy guapa. Muy interesante. Armadura que representa el oro y la plata. Por eso la daga estaba clara de a quien pertenecía. Como gemelos con destinos entrelazados. Los dos conocidos como Di. Son gemelos inseparables. Poseen dos cuerpos y dos mentes distintas. Pero comparten una única alma. Jamás se reúnen ni se dirigen la palabra. Quizá esta pieza de armadura anhela hallar su camino hasta el otro Di. Vale. Luego ya sabemos la historia que os conté. Dos hermanos diferentes. Pero que compartían una mentalidad. Todo el mundo lo rechazaba por ello. Eran los raritos de turno. Salvo la orden dorada. Que ya sabéis que eso de las dualidades. Ejem. Mar y Carradagon les gusta mucho. Entonces abrazaron a la orden dorada también. Pero bueno. Ya sabéis que estaban persiguiendo a todos los no muertos. Y Fia es la madre de la muerte. Entonces estaba claro que esto tenía que pasar. Vamos a hablar con ella. Al fin han regresado al lugar donde pertenecen. Los estigmas robados del ilustre noble. Y ahora debo despedirme de ti también. Aunque antes te ruego que entregues este mensaje a la mesa redonda. Que pertenece a la orden dorada. ¿Vale? Soy Fia. La consorte de los finados. ¿Qué maravilla es esto? Recordadlo. Miembros de la mesa redonda. Jamás perturbéis la muerte del ilustre Godwin. Nosotros. Quienes humildemente vivimos en la muerte. Vivimos a la espera de recibir un día a nuestro señor. ¿Acaso tiene alguien derecho a oponerse? Nuestro señor se alzará. El señor de todos nosotros. También de los débiles. Y se fue. Bueno. Fia va a continuar su misión. Yo lo que digo. Ya os he comentado mi postura ante esto. Yo sí que los dejaría estar. Porque es como lo que dice Fia. Humildemente viven. Es decir. Como que ellos no quieren hacer daño a nadie. Han nacido de sano muerte. De repente. Bueno. Su cuerpo está demacrado. Pero su alma sigue en pie. Si no quieren atacar a nadie. Y se viven bien. Deja a los que vivan. ¿No? No los cacéis. Básicamente es eso lo que nos quiere decir. No sé. No sé. La verdad chicos. Yo los dejaría estar. No sé vosotros qué haríais. No sé vosotros qué haríais. Yo los dejaría estar. Ahora. Tenemos que ir aquí. ¿Vale? Vamos al lío. Es el tema. Ahora bien. Cuando lleguemos a su hermano. ¿Vale? Os quiero hacer la gran pregunta. De la misión de. De Di. Su hermano. Y. Y Fia. Por ahora. Pues lo que ha pasado. Vale. Fácil y sencillo. Aquí es donde cayó el meteorito. Lo que ha pasado es que Fia se ha cargado. A. A Di. La daga. Estaba también. Como que. Imbuida. En el poder del señor de la muerte. De su gran señor. Claro. Normal. Se ha roto y ha quedado impregnada en esa muerte. Ok. Ya estamos entrando. En. Nocron. Bueno. En los afueras un poquito de Nocron. Y ahora os voy a contar una cosa muy interesante. Aquí va a haber explosión de lore. ¿Vale? De mucho lore. Así que iremos poquito a poco. Sin prisa ninguna. Muy bien. Como veis. Esta es la primera zona que da acceso a. Oh. Nocron. Ciudad eterna. Nice. Bueno. Nocron. La ciudad de los Nox. O. A la que. La gran voluntad forzó a los Nox a exiliarse. Cuando cometieron. Bueno. Una. Una. Una alta traición. Y quiero que. Os quedéis con esto. Alta traición. Quedados con esa palabra. Ok. Eh. Los Nox. Ya sabéis. Ya os comenté. Que podíamos decir que eran los. Aquellos que experimentaban con todo. ¿Vale? Los grandes científicos. De todas las tierras intermedias. Era una raza muy curiosa. Eh. Que como veis. Utilizan. Un material. Ellos empezaron a experimentar con un material. Con una sangre. Mejor dicho. Plateada. Ahí está. Eh. Y crearon varias formas de vida. Entre ellos los albináuricos. Como hemos visto. También estas lágrimas de imitación. Podríamos decir. Que se llaman. O. Bueno. Sí. Sí. La lágrima de imitación. Eh. Cuya idea. Al principio. Ahí está. Vaina de lágrimas. Ahora leeremos eso. Al principio. Era la de que. Se transformasen. En un gran señor de la noche. Pensad. Ahora lo tiramos de aquí. Pensad en una cosa. Los Nox. Son la némesis. Totalmente la némesis. La contrapartida a la cara B. De la gran voluntad. Y vais a ver muchas similitudes. A la inversa. ¿Vale? Como esa gran voluntad. Que tiene otra inversa aquí. Las lunas. Que también tienen aquí otra inversa. El señor. O el gran silud. Que se convirtiera en el nuevo señor del círculo. Como aquí tiene ese señor de la noche. Que es a la inversa. ¿Vale? Eh. Pensadlo así. Pensadlo así. ¿Vale? El caso. Los Nox. Empiezan a experimentar con este. Este material. ¿Vale? Es un material. Que se parece mucho al mercurio. Es un material que es líquido. Pero puede solidificarse. Y viceversa. Por ejemplo. Este arma. ¿Veis? Este arma. Es sólida. Pero puede. Convertirse en líquida. ¿Vale? Cambiar su forma. Tened en cuenta también. Algo muy, 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 muy guay. Y es que. Este material. Podemos decir que es un ser vivo. Es un ser vivo. Por lo que. Este arma. En concreto. Es un ser vivo. Al igual que es un albináurico. Es un experimento de los Nox. Con un uso. Aquí por cierto. Eh. Vine fuera de cámara. Para conseguir algunas cosillas. Por ejemplo. Aquí había un arco rónico. Nada importante. No os preocupéis. O sea. Nada importante. En cuanto a lore. Y nos han dado. Eh. Vainas. Que creo que están aquí. ¿No? Aquí. Se pueden. Farmear fácil. Vaina endurecida. Que deja al mudar. Una forma de vida. Un informe. Eh. Conocida como. Lágrima plateada. Se encuentra en la ciudad eterna. Y en sus alrededores. Material usado para crear objetos. La lágrima plateada. Se burla de la vida. Al renacer. Una y otra vez. Mediante la imitación. Puede que. Algún día. Renazca como señor. Ese gran señor de la noche. Que estar esperando a los Nox. Como sabéis. Esto de renacer. Va también en contra. Un poco. Del dogma. De la orden dorada. Donde la vida y la muerte. Tienen cierto sentido. Hasta que vino Marika. Quitó la runa de la muerte. Y. Se la conoció como la eterna también. Pero esto tiene también. Mucho que ver. Con. Esta zona. Esta zona. Es que vais a ver ahora. El enlace tan grande. Que tienen con Marika. Ahora lo veréis. ¿Vale? Quedaos con eso también. Y ya está. Por el resto de cosas. Simplemente he cogido. La runa. Así poco más de aquí. Y ya está. Lo que necesitaba ya. Pero vamos por partes. Los halcones caídos. Estos señores. Eran un batallón. Que podemos decir. Que pertenecían. Eran grandes guerreros. De el gran señor de la tormenta. ¿Os acordáis del castillo velotormentoso? Ese gran señor de la tormenta. Que cayó frente a Godfrey. Pues estos. Pueden ser. Que fuesen sus soldados. Sus guerreros. Que cuando el gran señor de la tormenta cayó. Se convirtieron en esclavos. Y empezaron a servir. A la orden dorada. Y esa orden dorada los envió aquí. ¿Ok? Los envió aquí. A explorar. Algo querían saber de aquí. Que estaban urdiendo los Nox. Le tenían miedo a los Nox. Por ende. Los enviaron a explorar. Vale. ¿Qué pasó entonces? Pues que pasó tantísimo tiempo. Que esta gente se quedó. Sin fuentes de luz. Sin ninguna fuente de luz. Muchos de ellos empezaron a morir. Obviamente. También de inanición. Como veis están en la ruina. Son ya básicamente zombies. Y optaron. Por empezar a crear. Las antorchas. Que estáis viendo. Estas antorchas. Que es un fuego blanco. Quemando los cadáveres. Ahí está. Quemando los cadáveres. De sus compañeros caídos. Como veis. Este tiene los ojos dorados. Significa que nos va a dar. Más runas de la cuenta. ¿Vale? Esta es conocida. Como la llama blanca. O llama fría. Y. Aquí viene un problema. Muy grande. Flechas de llamas espirituales. También. Se puede decir espiritual. Esta llama fría. Se considera. Un arte herético. Por parte de la orden dorada. ¿Qué provocó entonces? Pues que la orden dorada. Al final. Los acabó. Obligando también. A quedarse aquí. Tal cual. De por vida. Parece que les echó. Una maldición. Como veis. Tienen las manos. Y los pies. Ensangrentados. De tanto que han estado. Como que la piel ya está en arrancada. De tanto que han estado buscando. Andando. Buscando. Total. Gente que se ha quedado aquí ya de. Por los restos. Por los siglos de los siglos. Básicamente. No tiene mucha más historia. Pero bueno. Ey. Llamas espirituales. Flecha que se prende con una llama espectral. Antes de dispararse. Inflige daño mágico. Y congela a los enemigos. Usada por la compañía del halcón caído. Que una vez tuvo como misión. Explorar la ciudad eterna. Ya está. No tiene más. Sí. No tiene más. Misión. Explorar la ciudad eterna. Se acabó. Se acabó. Bueno. Llegamos aquí. De gracia. Ya que estamos. Ya que estamos. Y ya que estamos. Porque este arma. Sube en destreza. Así que. Bien. Perfecto. Y aquí tenemos. Nocrom. 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 Como veis. Tiene su cielo. Que no es un cielo real. Es un cielo artificial. Creado. Por los. Los Nox. Aquí veis. Llama fría. Como veis. Lo que hicieron los señoritos estos. Cuando se quedaron sin fuentes de luz. O sin fuentes de calor. Ahí está. Aquí veis su escudo. El escudo. No sé si se podrá ver aquí. Se puede ver. Tiene. Bueno. Tiene el símbolo del halcón invertido. Es un símbolo del halcón invertido. Es decir. Pues obviamente. El símbolo del halcón. Era el símbolo. O el blasón. Ahí te quiero ver. Del gran señor de la tormenta. Cuando estos soldados se convirtieron. Se hicieron esclavos. Les hicieron volver. El símbolo del halcón. Como diciendo. Somos. Venimos de aquí. Pero ahora mismo ya no somos. Ya no somos grandes caballeros del halcón. Sino todo lo contrario. En fin. Pobrecito. Ahí está. Las cenizas de guerra de estos son brutales. Os lo digo ya. Voy a matarlos a todos. Y ya está. ¿Veis? Aquí también tenéis el halcón invertido. ¿Veis? Símbolo del halcón. Que está en el castillo de lo tormentoso. Pero invertido. Vale. Seguimos con la historia. La idea es. Los nox. Atentos. Cometen un acto de traición. Esto nos indica una cosa. Al principio. Ellos. Sí que estaban ligados a la orden dorada. Pero. Empezaron a no querer. Mantener relaciones con. Esa. Ese gran círculo de Elden. Con esas leyes que dictaba el círculo de Elden. Los nox. Confiaban mucho más. En el destino. En las estrellas. Por eso. La poción que crea Selubis. Viene realmente de aquí. Los nox. Fueron los orígenes. En cuanto al tema de. Del destino. En cuanto al tema de utilizar marionetas. Los nox. Ellos mismos se convertían en marionetas. A sí mismos. No es que obligasen. Ni engañasen. Sino que ellos mismos se autoconvertían en marionetas. Porque así podían utilizar su cuerpo. Una y otra y otra y otra vez. Porque cuando moría la marioneta. Su cuerpo original seguía vivo. Y podría de nuevo volver a convertirse en marioneta. Ahí está. Así que le será muy útil. Para lo que le vendría más adelante. Lágrima larvalia. Ya sabéis que tenemos. Básicamente es el núcleo. Lo que controla. Creo que por aquí. Vale. Lo que controla todo el tema de las transformaciones. De las lágrimas miméticas. Mira esto como pegar ahí fuerte. No, ya. Ni tan mal. Las flechas que lanzan estas son muy buenas. Muy, muy, muy buenas. Yo os diría que. Si podéis tener la oportunidad. Os hagáis con ellas. De aquí creo que solamente me faltaría una cosa importante. Ahora os contaré. Cuando lleguemos a los Nox Nox. Que ya hemos descubierto unos cuantos. Ya sabéis quiénes son los Nox. No hace falta que os diga mucho. Como esta zona está derruida. Una cosa interesante. Como veis. Esta ciudad está puesta. De una forma. ¿Os recuerda un poquito a Bloodborne? Pues ahora os va a recordar más. Cuando os diga de dónde viene todo el tema de sangre y demás. ¿Os recuerda a Bloodborne? Pues ya veréis. ¿Os acordáis? De los Numen. ¿Vale? Aquella raza. Que era muy longeva. Muy longeva. Pero que. Tristemente no podía tener. Descendencia. Le costaba mucho tener descendencia. De ahí proviene Marika. Vale. Si os digo que los Nox. Eran originalmente. Numen. ¿Cómo os quedáis? Mira qué bonito. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Ahora os comento. Ahora os comento. Esto es un Nox. Y esta es una Nox espada china. ¿Vale? Ya os lo dije cuando estuvimos en Celia. Los tres estamentos que siguen los Nox. ¿Vale? Los monjes. Que son los de más bajo rango. Luego estarían las espadas chinas estas. Y por último las doncellas Nox. Ahí está. Qué guapo. Me encanta el set de los Nox. Ahí está. Gracias. Y gracias a la arvaria. Perfecto. Ahora os voy a enseñar una cosa. Ahí está. Bueno. Allí tenemos el pabellón de Mowin. Que eso es cosa de Mowin. Y todavía nada. A los Nox se los encierra aquí. Ellos mismos crean su propio firmamento debajo de tierra. Porque ellos están ligados completamente con las estrellas. Crean su propio firmamento. Aquí hay una gran pregunta. Que mucha gente dice. Oye. Pero entonces los Nox crearon esta ciudad. Cuando fueron expulsados o desterrados aquí. O esta ciudad ya estaba. La gran duda. La gran especulación. Y yo pienso sinceramente que esta ciudad ya estaba por un mero detalle. Que fue eliminado al final del juego. O por lo menos no se sabe nada. A no ser que indaguense los archivos del juego. Aquí. Muchas de las estructuras. Son conocidos como pabellones. O incluso anfiteatros o teatros. La traducción del japonés está un poquito así. Pero bueno. Pabellones. Vamos a llamarlos pabellones de Marica. Pabellones de Marica. Y como os he contado. Los Nox provenían de los Numen. Marica es una Numen. Al igual que los cuchillos negros. Que también son Numen. Aquí hay muchos enlaces. ¿Verdad? ¿Esto quiere decir que Marica es una Nox? No. Porque fijaos. Los Numen provienen de una tierra externa. A las tierras intermedias. Y llegaron aquí. ¿Vale? Se establecieron aquí. A las tierras intermedias. No en Nocron. En las tierras intermedias. Por arriba. ¿Vale? Pero luego hubo un punto intermedio. Un punto intermedio. En el que los Numen. Comenzaron a adorar a las estrellas. Y se transformaron en Nox. Por eso Nox. Que significa noche. Ese fue el punto intermedio. ¿Vale? Aquí fue. Digamos. Donde. A la gran voluntad. Empezó a no gustarle. Todo lo que estaba pasando. Pero bueno. Marica. Si que pertenecía. Fue en ese punto intermedio. El que pertenecía. Todavía a los Numen. Esto es muy curioso. Que lo veamos así. Los Numen. Se encontrarían con algo. Muy interesante. Por esta zona. Algo muy muy interesante. Con lo que experimentar. Ahora veréis que. ¿Os acordáis de Bloodborne? ¿Os acordáis de Birgenwerth? ¿Os acordáis? De la investigación que hicieron. En los. En los. En la antigua civilización. Tumeria. ¿Vale? ¿Os acordáis de eso? De cómo llegaron a encontrar a Brietta. Así también. A la reina Yharnam. De la cual se extrajo. La sangre milagrosa. ¿Vale? Encontrando a esa reina Yharnam. ¿Os acordáis de eso? Vale. Eh, eh, eh. Estos son los Numen. De aquí viene Marika. Básicamente. Podemos hacer incluso así. Mira. Para que quede un poquito más. Mejor. Vale. De aquí proviene Marika. El rostro de los Númenes. Supuestos descendientes del habitante de otro mundo. De otro mundo. De larga vida. Pero escaso número. Por eso digo. Y luego tenemos una raza muy curiosa. Porque muchos también se preguntan. Bueno. ¿Ese material plateado? Que usan los... Los Nox para hacer todos sus experimentos. ¿De dónde proviene? Pues todo parece indicar que proviene de aquí. De estos señoritos. Los rasgos de aquellos conocidos como los Conti... Conti... Conticianos. ¿No? Conticia... Sí. Conticini... Espérate. Conticinianos. Vamos a decirlo bien. Bien. Escaso es el número. La leyenda cuenta que su sangre era de plata. Que sangraban plateado. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Luego posiblemente... Esta antigua raza ya extinta... Tenía esta sangre. Que tenía propiedades... Muy, muy, muy raras. Con las cuales se podía... Hacer este experimento. Y empezar a... Renacer. 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 O mejor dicho. Reencarnarse. 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 De ahí crear... A estos experimentos que estáis viendo aquí. Ahí lo veis todo. Entonces. Por un lado. Los Nox. Ahora veréis lo que cometieron. Ya lo vamos a encontrar ahora mismo. Son desterrados aquí. Y o bien construyen... Todo esto. O bien esto ya estaba construido desde anteriormente. Por esa posible raza de Conticinianos. Posiblemente. No se sabe. Lo que sí sabemos es que crearon su propio cielo. Y con esto... Vamos a ver. Ahí está. Quisieron crear una... Una imitación del gran Señor de la Noche. El Señor de la Noche. Hacedos una idea de que... Es alguien como nosotros. ¿Vale? Alguien que los llevará... A encontrar por fin... Esa... Esa grandeidad de las estrellas. Que está por ahí arriba. Pero no se sabe cuándo llegará. Y la están intentando invocar de alguna forma. Ahora veréis con qué. Bueno. Esto que veis aquí es muy interesante. Porque esta lágrima mimética... Nos va a mimetizar a nosotros. Luego aquí... Aquí tendrían su Señor de la Noche. Aquí. Me puede haber quitado todo para mejor. Toma. Como hemos esquivado ahí, ¿verdad? Aquí el buen... Toma. Lo bueno de este arma es que... Atraviesa, ¿eh? Atraviesa. Qué guay. No. Ahí está. Qué pena que no... No tenga sangrado. Porque molaría mucho que tuviese sangrado. Pero bueno. Está puesto básicamente como un jefe tipo molinete. Ahí estás. Muertísima. Uy. Qué poco ha faltado. Tiene tanta estamina como yo, ¿eh? El tío. Ahí va. Perfecto. Lágrima larvaria. Y máscara de lágrima plateada. Os tengo que decir que también de contenido eliminado... Había una misión. Una misión que nos encargaba... Una de estas lágrimas miméticas. Y la misión, en base... Quería que nos encontrásemos un objeto clave en una cueva. Y ella nos comentaba... Esa lágrima nos comentaba... El lugar de donde fuimos creados. Luego... Pudiésemos haber visitado los laboratorios de los Nox. Donde crearon a las lágrimas miméticas. También nos daría a entender... Que estos seres es que de verdad están vivos. O sea, que hay que tratarlos como seres vivos. Pero... Ahora mismo... Se quedan un poquito ahí, en el aire. Pero yo sigo diciendo... Son seres vivos. Tal cual. Máscara hecha con el cadáver de una lágrima plateada informe. Estructurada gracias a su vaina endurecida y desprendida. Aumenta considerablemente el arcano a costa de la potencia de ataque físico. Imitar al limitador es una jugada muy astuta. Ya está. Fácil y sencillo. Mira qué cosa más bonita. ¿Qué pasó con los Nox? Esta historia me gusta contarla así. Ya que ellos estaban ligados a las estrellas. Dijeron, vale. Nos han quitado nuestro cielo. No podemos ver a las estrellas. No podemos comunicarnos con ellas. ¿Qué hacemos entonces? Creamos nuestro propio cielo. Nuestro propio firmamento. Y ya sabéis. Os comenté. Que... Las tres lunas. Podía haberse dado un evento que hubiese estado las tres lunas. La luna de Rani. La luna de Renala. Y una tercera luna de la cual se desconoce. Se desconoce mucho. Pero, 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 pero... Tenemos... Esto. ¿Vale? Una piedra negra ligeramente cautivadora. Apreciada por los hechiceros que las crean. Dicen que se trata de un fragmento de la luna negra. Que pendía sobre la ciudad eterna. ¿Qué nos dice esto? Que los Nox llegaron a crear su propia luna. Con esto ya empezamos a pensar. Ojo, que los Nox no eran cualquier cosa, ¿eh? Que los tíos se ponen en contra de la gran voluntad. Hacen un acto que ahora vais a flipar con lo que hicieron. Crean su propio firmamento y su propia luna. Y esto provocó su destrucción prácticamente. Su propia luna. Querían llamar sí o sí a las estrellas. Que las estrellas de verdad llegasen a ellos. Me han dado una... Bueno, gracias. Llegasen a ellos. Pero llamaron a quien no debieron llamar. Y ahora veréis a quién llamaron. Bueno, aquí hay un pequeño paréntesis. Un pequeño intervalo. En el que volvemos de nuevo. Volvemos a... A ver a esta... A la raza de los cuernos sacros. Ya sabéis. La raza de la naturaleza. Esta historia es muy fácil de explicar. Cuando comprendéis eso. Que esta raza únicamente está en consonancia con la naturaleza. Ya está, ¿eh? No tenéis que volaros más la cabeza. Que tienen sus rituales para ser uno con la madre tierra. Son los hippies de turno. Como veis. Todos estos son rituales. Con la propia madre tierra. Y con todo lo que tenga que ver con la madre tierra. Los cánticos. Todo. Se enlaza a ello. Voy a activar. Porque vamos a enfrentarnos al espíritu del bosque de verdad. Al... Casi. ¡Uy! Que poco le quito. Y por eso se basan en los cuernos. Los cuernos ya sabéis que vienen del árbol primigenio. Época primigenia. Donde todo era mucho más natural. Viral. Joder. ¿Cuánto bicho hay aquí? Uno. Corre, corre, corre. Ahí está. Oye, tengo bastante defensa, ¿eh? Ahí está. Otra nueva fuerza. Pensad que aquí son todos fuerzas de... De un lado o de otro. Diferentes deidades. Joder, que no puedo... Y esta es la propia esencia de la naturaleza. Lo que están utilizando ellos, ¿eh? ¡Hasta luego! Pobrecita. Ya os comenté. Todo lo que utilizan son pieles de animales. Elementos siempre de animales. Nada que ver con aceros, con forjas, con nada. Nada artificial. No. Todo natural siempre. Ahí está. Hachas hechas con hueso. Arcos de la misma forma, hechas con hueso, todo. Flechas hechas con dientes. Cosas así. Cuidado que no nos maten ahora. Mira, ahora que están tres, ¿puedo hacer esto? A ver. ¡Oh, mamá! ¿Qué rango tiene esto? ¡Oh, oh, oh! ¡Oye! Pues mira este ataque. Parece una tontería, pero quita bastante. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Bueno. Como veis, aquí me entiendo las historias estas. Para acceder a el gran espíritu cornosacro. El espíritu de la naturaleza. Vale. Vamos a hacerlo poquito a poco, sin prisa. Cánticos. Todo esto, ya sabéis. Esta especie de bailecito. Es una especie de bailecito, ¿vale? Es lo mismo. ¿Puedo? ¿Puedo? Oye, pues quita bastante también en backstab. ¡Uf! Quita bastante en backstab. Quita mal. Cuidado. Ojo, que está... ¡Eh! Que está bufado, que está bufado. Espera, a ver. Que la acabo de ver ahora mismo. Ahí está. Las astas de un venado, como arma. Y tienen bastante daño. Cuidado esto. Estas son muy difíciles cuando se ponen tonterrones. Son muy difíciles, pero... Ahí está. Vamos a quitar esta señorita de en medio. ¡Hola, colega! Uy, es que me ha tirado y todo. ¡Ja, ja! ¿Qué leches me ha dado que me ha tirado? Cuidado. Dios, lo que quita la... La de esta. Cinta luminosa con cuernos. De lujo. Lo que quita la ceniza de combate. Madre mía, forma líquida. Madre mía. Aquí la tenemos. Cinta decorada con un par de cuernos brillantes. La aporta a los chamanes de los adorados ancestrales. Los cuernos con brotes, si además brillan, son objetos ceremoniales perfectos para el culto ancestral. Fortalece la cabeza de la criatura ancestral. Básicamente. Ya está. Todo se basa en lo mismo. Si es que tampoco hay que pensar mucho. Una antigua raza que ya está. Que tomó las bases de lo que es la naturaleza. Podrían haber sacado mucho más de aquí, pero también entiendo que la sencillez... La sencillez que quieren aportar en cuanto a historia y demás, radica la gracia de todo esto. Sí. Sí. Lo estamos pensando todos. Sí. Han calcado... El taller abandonado de... De... De Bloodborne, por un lado. Lago ceniza de Dark Souls, por otro. Lo han clavado. Esto quiere decir que esto es el lago ceniza, pero no tiene que haber. Simplemente lo han clavado y ya está. Gracias. Ahí está. Cuidadito. Muy bien. Quitamos aquí. Bueno. Bien, bien, bien. ¿Cuánto me quedan? Siete. Sobra. ¡Hostia! ¿Cómo ha saltado esa ahí tanto? ¡Diesus! Cuidadito. Cerro de aquí. ¡Ay! Y a ver si puedo. Ya está. Tú mueres. Mariposa naciente. Runa. Más arañitas. Las grandes arañitas. Sí por darle con esto, ¿eh? ¡Madre mía! Es que encima revientas a la ratita. Es que esto es una maravilla. Por aquí se puede venir. Para el tema de coger un tesorito. Pero, espérate. He puesto... Está en la maravilla. Vale. Ahora mismo no me hace falta. Esto, a ver. Yo... Os digo, hacedlo ahora. Hacedlo ahora. Que vais a tardar un poquito. No pasa nada. Pero va a merecer la pena. Enfrentarse a este señor y tal. Otro lobo de Radagon. Está por aquí. Ahí está. ¿Qué hace este lobo de Radagon? ¿Te das en cuenta? Ahí está. Ahí sí puedo perder. Ahora no lo cuento. Se me deja. Que fíjate como... Cuando se ponen todos los lobos ahí a darte. Vale. Aquí creo que no me dan. Y ya yo estoy. ¡Hala! Se acabó. Que estos lobos están puestos aquí. Una especie de... Bueno, espérate. Espérate. Vale, chicos. Justo me estaban llamando por teléfono. Tengo que hacer un pequeño corte. Y he dejado al lobo de Radagon. Más o menos... No sé cómo lo habría dejado de vida. Pero bueno. Lo que estaba comentando. El lobo de Radagon aquí está. Y como veis tiene una especie de camada de lobos normales. Lo que nos hace pensar. Que este lobo simplemente ya se ha quedado aquí. Ha quedado... Ya que al final su dueño, por así decirlo. Se... No sé dónde está. Por ahora. Ha sido borrado de la historia por ahora. Pues ha quedado sin rumbo. Y llegó hasta aquí. Mucha gente piensa que cada este tipo de lobos está puesto en un lugar muy concreto. De un gran señor. Por ejemplo, de los Caria. O ya lo veréis más adelante. Hay otro lobo por ahí. Un tercer lobo. Pero el de aquí no tiene mucho sentido. Sí puede ser con cierta parte de la historia de Rani. Que ahora os contaré. Pero no sé. No sé. Realmente este lobo parece que está aquí. Simplemente está perdido. Ha criado su camada. Y poquito más. Y se ha quedado así. Como un poco... Ha llegado aquí por... Ahí está. Porque ha llegado y poco más. No tiene más historia. No se le puede encontrar más historia. El que vimos en Raya Lucaria fue un regalo de Radagon a... A Rinala para protegerla. Cuidado. Como veis este lobo también dispara... Tiene hechizos. Uh. Hechizos de la... De Raya Lucaria. Por lo que... Puede que también sea una especie de... Parazo. Wow. De hijo del lobo de Radagon. En fin. Ya digo. Nada importante. Nada relevante. Y más en este punto de aquí. Tened en cuenta que en este punto en concreto... Este lobo no estaría protegiendo nada. Aquí no hay nada que proteger. El ritual. El Radagon no tiene nada que ver con esta parte de la naturaleza. O sea que... ¿Veis? No hay nada. Por lo que... No se sabe mucho. Yo voto. Mi voto. Es porque este lobo se quedó al final fuera de... De todos. Se perdió. O simplemente es un lobo más salvaje. Más libre. Que sí. Que fue criado. O enseñar... De enseñar a los hechizos en Raya Lucaria. Pero que... De entre todos este se perdió. Básicamente. Ya está. Eh... Tengo otro más. Por aquí. Perfecto. Ya digo. No tiene nada... Ninguna implicación con el lore general del juego. Que digas... Wow. Esto va a ser guapísimo. Ya los tendremos todos. Perfecto. He conseguido un objeto que necesitaba conseguir. Aquí está. Estamos. El que... Los dos que me faltaban. Estaban uno aquí. Obviamente. Y el otro allí. La esquinita aquella de allí. Y ya con eso y un bizcocho. Tenemos todo para enfrentarnos. Veremos a ver. Al espíritu ancestral de verdad. Que está aquí. He conseguido un objeto. Que quería conseguir. He estado formeando bastante. Pero bueno. Perrenas de piel con abundante pelo. Las llevan los guerreros adoradores ancestrales. Los adoradores ancestrales se mantienen alejados del árbol áureo. En espera de nuevos brotes de cuerno. Están seguros de que germinarán de su propia piel. Y en efecto de sus almas. Ergo. Los cuernos que veis en ellos. No son cuernos que nazcan. No quieren... O sea. Ellos rechazan al árbol áureo. Perfecto. Están más apegados al crisol. Obviamente. Todo lo primigenio. Todo lo que venga de la naturaleza. Y quieren que les salgan esos cuernos. Pero no les salen. Teniendo en cuenta. Fijaos que de aquí. De este espíritu ancestral. De los cuernos. Salen plantitas. Como que sale vida. Al fin y al cabo. La vida y la muerte. Siempre es eso. De la muerte. Sale la nueva vida. Y al final el árbol áureo. Lo que está pasando. Ahora mismo. Gracias a Marika. Es que Marika la Eterna. No está provocando eso. Puede que en un principio. Sí que adorasen el árbol áureo. Hasta que vieron que todo cambió. Entonces ya. A tomar por saco. También nos dice. Que estos adoradores ancestrales. No provienen de una época súper antigua. Sino que son algo más. Contemporáneos. También tenedlo en cuenta. ¿Vale? Pero que sí que están adorando. Pues una antigua. Religión. Y aquí tenemos el espíritu ancestral majestuoso. Este señor. Básicamente es. La fuerza de la naturaleza. Personificada. ¿Veis? Con la esencia de la naturaleza. Ya está. Básicamente. Tened en cuenta que esto es. Toma. Dios. Lo que quito. Vale. Ahí. Ahora nace. De otro espíritu. Como veis. Son los espíritus de animales. Pues ahora él. Ha cogido. El espíritu de un animal. Y se ha transformado en él. Ahora ha ganado. Un ataque. Específico. Del animal. Del que haya nacido. Vale. ¿Y ahora qué? Ah. Aquí ya se ve bien. Venga. Cúrate. Tengo pocas curaciones. Ahora sí. No quiero matarlo tan rápido. Quiero que. Sirve que igual. Me queda esto. Me queda esto. ¿Lo mataré? Yo creo que sí. Mata a los suyos. El pobre. Ahí está. Bien. Corre, corre, corre. Toma. Me da igual. Eso te lo ha llevado. Le doy. No. Demasiado lejos. Bien. Y ahora se va a curar. ¿Cómo se cura? Matando a los... Matando a los... ¿Cómo veis? A los pequeños espíritus de animalitos. Le da dos. ¿Veis el sonido que hace? Ahí va. No le puedo dar. Qué pena. Bueno. Maravilloso. Y ahora te pego yo. Ahí está. Venga ya. Qué falso. Me está apunto a morir. Toma. Ahí lo tenéis. Recuerdo del espíritu majestuoso. Nice. Y todos los espíritus. Ahí está. Ya digo. Se puede reencarnar cuando se... Cuando... Desaparece y vuelve a aparecer. Se reencarna en uno de estos y gana su sonidito típico. Y un ataque que va ligado a según el personaje. Si hay en la cabra, por ejemplo. El giro ese de la cabra y demás cositas. Queriendo... Nos quiere hacer ver que al final él es la naturaleza. En fin, al cabo. Es la vida natural. Ahí está. El poder de su anónimo puede ser liberado por la lectora de dedos. ¿Vale? Los espíritus ancestrales existen como un fenómeno que va más allá de la esfera del árbol áureo. La vida brota tanto de la muerte como del nacimiento. Tal es la senda que los vivos deben recorrer. En resumen, naturaleza pura y dura. Nada más. Soy muy pesado. Pero es que es así. Es que es así, chicos. Es que va así. Es que va así la cosa. Mucha gente espera mucho lore de esta raza en concreto. Pero, en resumen, es la más sencilla, más simple y más efectiva. Y me gusta mucho, la verdad. Ahora el problema es que estos han vuelto a la vida. Y yo me voy a ir de aquí ahora mismo. Voy a ir al siguiente punto de los Nox. No sé si este vídeo saldrá más... Más largo, más corto. Pero es que hoy hay que abarcar mucho. Y lo acabaremos con el hermano de Dee. ¿Vale? Ese vídeo. Y con las gárgolas. Vamos a acabar también con las gárgolas. Aquí quiero contaros una cosita de las gárgolas. Vale. Si todo va bien. Creo que era por aquí. ¿Era por aquí? Era por aquí. ¿Era por aquí? Era por aquí. Muy bien. Chaka. Echaka. Bueno. ¿Quiénes son esos? ¿Por qué están ahí? Como lo que pasa en Jahar'gul. ¿Os acordáis de Jahar'gul de Bloodborne? Todo parece indicar que estos eran fruto. También de la experimentación de los Nox. Intentando atraer sí o sí a las estrellas. ¿Vale? Y al final quedaron como petrificados de esa forma. Todo parece indicar. Lo mismo que en Jahar'gul. El experimento para atraer al renacido y todo tal. Pues lo mismo aquí. Yo me lo creo. Yo me lo creo. Que al final fuesen así. Por aquí no quiero dejarme absolutamente nada. Bien. Toda esa ciudad ya la veremos más adelante. Este señorito también. Que mucha gente especula y especula y especula. Con este señorito de aquí. A ver si podemos verlo un poquito mejor. ¿Veis? ¿Lo veis aquí? Vamos a ver si. ¿Veis? Pedazo de tipo. Todo parece indicar que esto es un intento de atraer también a un gran señor de la noche. Pero que no. No obtuvo resultado esperado. Y justo debajo hay un gran tesoro. Lo que también puede ser una figura de adoración. Esas sillas. De adoración. Ante algo. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ante algo importante para ellos. Bueno. Como veis. Estas son las estatuas. Y aquí ya. Voy cogiendo por aquí. Ahí está. Estos ítems que son muy buenos. Y ahora cuidadito. Aquí vemos ya a la lágrima larvaria. Miméticas. ¡Oh! Vale. Transformándose. ¿Veis? Como. En. Aquellos. De los que se extrajo. ¡No! La sangre. La misión que os he comentado. ¿Vale? Que fue al final eliminada. De esa lágrima que nos pedía. Por favor. Un ítem. Un objeto. Que estaba en esos laboratorios. También nos comentaba que. Que habían sido creados a partir de una sangre plateada. De una sangre plateada. O sea que blanco y en botella. ¿No? De que esta raza fue anterior. Y que los Nox la tomaron. Viendo que esa sangre tenía propiedades mágicas. Y que tienen también esta mina infinita. La madre que los parió. Esta arma tiene muy poquito rango. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Voy a dejar. Voy a dejar eso. Voy a ir un poquito más rápido. Luego lo cojo fuera de cámara. Lo cojo. Ya está. Bueno. Cuidadito aquí. Cuidadito aquí. Que fíjate lo que hay. Maravilloso. Vamos para acá. Esta zona es muy bonita. Pero también muy peligrosa. Ahí está. Hoja de afilar negra. ¿Qué me vas a servir? Sí. Gideon poniendo su ojo en todo. Ya lo sabéis. De aquí. Ya que tenemos llaves de sobra. Nice. ¿A quién tenemos aquí? Mírala. Esto es un Nox. Como veis. Ahí va. Es una doncella, Nox. No, una doncella no. Perdón. Es una espadachina, Nox. Rintiéndole culto, como siempre, a las doncellas que están ahí. Cenizas de lágrima mimética. Sí, lo sé. El objeto por el que mucho, mucho, mucho personaje llora. Porque se utiliza en este juego. El espíritu adquiere la forma de quien lo invoca para luchar a su vera. Pero su mimetismo no llega a imitar la voluntad de dicha persona. La lágrima mimética son el resultado del intento de la ciudad eterna de forjar a un señor. Como os he comentado. El intento, intento, intento. A ver si salía, a ver si salía y no salía. Necesitaban a un señor que en base somos nosotros. Pero la versión es de las estrellas, ¿vale? Estas piedras también son experimentos. Mucha gente también ha dicho, ¿pero qué son estas puñetas de... De... De esferas. Como veis, también son seres vivos. Creaciones de los Nox. Para protegerse. Cuidado. Los chavos para atrás, ¿eh? Qué maravilla. Y esta sí es una doncella. ¡No! Venga, digo, a ver si la puedo... ¡No! Me mata. Pues no, casi. ¡Ja, ja! Lo siento. ¡Uh! Cúrate, cúrate. Y ya mueres. No, si puedo. Perfecto. Es que quería primero esto. ¡Uf! Esta es una doncella, Nox. Esta es, digamos, el más alto rango de los propios Nox. Ahí, como veis. Esta señorita, básicamente, en líneas generales, es como una doncella de los dedos. Es como una melina. Una melina de la vida. Pues es esta, para los Nox. Que estaban hechas a guiar... Doncella nocturna. Estaban hechas a guiar a ese señor de la noche para llegar al... Al punto clímax de convertirse en el gran señor y atraer a las estrellas y traer su grandeidad. Armadura que llevaba las doncellas nocturnas de la ciudad eterna. Indica el rango clerical más elevado, como os he comentado. E incluye una capa de seda. Me encanta este set, por cierto. Hace tiempo, los habitantes de Nox invocaron la ira de la Voluntad Mayor y fueron desterrados a las profundidades de la Tierra. Ahora viven bajo un cielo nocturno falso, en eterna espera de su soberano, de la nueva era de las estrellas y del señor de la noche. Ahí está todo. El soberano. El soberano. Esa grandeidad de las estrellas, que se desconoce por ahora. Es como la grandeidad de la llama frenética o la grandeidad de la madre diosa sin forma. De la sangre. ¿Vale? Y el señor de la noche, que viene a ser, pues, el destinado a convertirse en el sin luz elegido, por así llamarlo. Pero sin llamarse sin luz. Vale, pues aquí tenemos dos cociñas muy buenas. Perfecto. Lugar de adoración. Me encanta este sitio. Eh, los objetos. Y ahora llegamos aquí. Por fin una gracia. Que esto viene muy bien. Aquí podemos invocar, por cierto, eh. Eh, tengo ocho. No voy a... Ahí está. Entonces ya habéis visto los tres rangos, ¿no? Ahora mismo de los nox. Los monjes en el más bajo. Las espadachinas en el medio. Y las doncellas en el más alto. Y aquí vais a ver cómo... Estas lágrimas se pueden transformar en lo que sea. Otra lágrima lunar. Os recomiendo que no matéis todo. Para evitar problemas. Porque ahora va a salir una de arriba. Ahí está. Con la espada que me encanta. Me encanta. O sea, esto tiene un poise de la leche. Joder. Pensaba que no tiene tanto poise. Vale, toca. Dios mío, el rango. Esto hay que aprovecharlo, eh. Este rango hay que aprovecharlo. Lo siento. Espameo que se viene. Ahí está. Ok. 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 Y atentos. Imitación. De un gigante. Bueno, de un troll, mejor dicho. O sea que sí. Podían invocar lo que quisiesen. Ahí va. Tú al suelo. Te quito un poquito. No sé si puedo. No sé si puedo. Creo que sí. Creo que sí. No. Pero bueno, lo doy aquí ya. Y le reviento. Nunca se me... ¡Oh, oh, oh! ¡Qué maravilla! Muerto. Nice. ¿Me das algo? Qué triste. Bueno, como veis. La gran silla. Con el señor. Este. Que ya digo. Otro experimento que salió mal. O simplemente un... Una zona de culto. Donde... Se alberga... Esto. Esto es lo más importante. Y aquí da lugar a más teorías todavía. La hoja dactilocida. Y una con valaria espectral. La hoja dactilocida. Atentos a lo que se viene. Atentos a lo que se viene. Esta hoja supuestamente nacida de un cadáver. Es el tesoro oculto de la ciudad eterna de Nocrom. Os voy a adelantar algo para que lo sepáis. Como digo. Todo lo que tiene que ver con la gran voluntad. El señor del círculo. La orden dorada. ¿Vale? El círculo de Elden. Aquí en los Nox parece que todo tiene su contrapartida. Su carave. ¿Os acordáis? Todos los que os habéis pasado el juego. De el arma que crea. La bestia del círculo. A partir del cadáver de Radagon. Es muy parecida a esta ¿verdad? Y la crea a partir de un cadáver. Pues lo mismo que esta. Ya cuando lleguemos al final del juego. Os haré la... La comparativa entre las dos. Este amuleto manchado de sangre. Es la prueba de alta traición cometida por las ciudades eternas. Y simboliza su caída. Quienes carecen del destino. No pueden blandirla. Aunque se afirma que es capaz de infligir daño a la voluntad mayor. Y sus vasallos. Es decir. Esta hoja dactilocida. Dactilocida. De los dedos. Fue la que usaron los Nox para asesinar. A unos dos dedos. Unos. Cualquiera. Da igual. No importa cuáles sean. Podéis especular lo que queráis. No importa tampoco. Este fue el acto de alta traición. Este fue el acto. Los Nox no querían estar bajo el yugo. Bajo el amparo de la gran voluntad. Lo mismo que le pasa a Rani ahora mismo. ¿Vale? Entonces. Crearon este arma. A partir de un cadáver. Y con eso. Pudieron conseguir dañar. A esos dos dedos. Bien. Muchos estaréis preguntando. ¿Vale? Si los Nox quieren traer a las estrellas. A esa gran deidad de las estrellas. Y están en contra de la gran voluntad. Y tienen un arma. Que es capaz de dañar a los dos dedos. Y también a las deidades. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se la dan directamente a Rani? Que Rani es lo que está buscando. Este arma. ¿Por qué no se la dan directamente? Pues todo parece indicarnos. Que Rani. Ahora mismo está enemistada. Con los Nox. Fijaos que Rani. En la noche de los cuchillos negros. Coge. A los cuchillos negros. Que son Numen. Que provienen de aquí también. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Todo parece indicar. Como digo. Siempre con especulación por delante. Que Rani quiere traer a las estrellas. Pero para ella misma. Con una misión propia. Los Nox. Quieren alzarse. Básicamente. De nuevo. Quieren convertirse. En aquellos que. Reinen. Sobre todas las tierras intermedias. Es así. Entonces digamos que. Los objetivos de ambos. De Rani y de los Nox. Al final. En el final del camino. Difieren unos de otros. Rani. Volvió a utilizar a los Nox. A los cuchillos negros. Para su propio beneficio. La muerte del cuerpo. De Godwin. Y ahí dijo. Vale. Ya no me interesáis Nox. No me interesáis hasta ahora. Por eso. Por eso. Parece ser que los Nox. Están guardando esta hoja. Y no se la dan a Rani. O esta hoja. Y no se la dan a Rani. Porque al final. Han dicho. Oye. Pero no es lo que queríamos nosotros. Nosotros queríamos reinar. Y tú lo que quieres es traer las estrellas. Pero para tu propio beneficio. Porque a ti te han elegido Empiria. Tú no quieres ser Empiria. Te quieres poner en contra. Lo que pasó con Radagon y Renala. Como Renala cae en desgracia. Tú estás en contra de la gran voluntad. Por esto que te ha pasado a ti únicamente. Y ahora qué. Y los Nox. Queremos nosotros. Postularnos como los que reinamos. Sobre todo esta zona. Y Rani. Quiere digamos. Una especie de anarquista. Que quiere que todo el mundo sea libre. Y punto. No quiere que nadie rija sobre nadie. Pero los Nox. Sí que quieren regir. Sí que quieren. Tienen un dios. Mientras que Rani. No quiere ningún dios. Rani no quiere que no haya. Que no haya ningún dios. Solamente quiere traer la era de las estrellas. Para que todo el mundo sea libre. Ya veréis por qué. La gran diferencia que hay. Entonces al final. Digamos que ambos caminos. Se separan. El uno del otro. Y aquí es donde Rani. Opta por un sendero. Y los Nox por otro. Por ende se entiende. Que los Nox. Ahora mismo no le den la hoja. Rápidamente a Rani. De aquí no hay mucho más. Vamos a. Tristransportarnos. Ahí lo tenéis. Entonces. Curioso. Curioso. Ya podemos venir aquí de nuevo. Y ya de aquí. Podemos darle la hoja dactilocida. A Rani. Para continuar su misión. Que está por aquí. Perfecto. Ahora tranquilos. Que veremos al hermano de. De Di. Y ya acabamos el video de hoy. Pero ya que estamos aquí. Vamos a darle. La hoja dactilocida. Una vez se la dais a Rani. La misión de Celubis acaba. Tenedlo en cuenta. En cuanto se la dais. La misión de Celubis se acaba. Por lo que si no habéis conseguido. El talismán. O los objetos que podéis comprar. El chiste y demás. Bye bye. Vale. Tenedlo en cuenta. Luego tenéis su esfera y demás. Pero la misión de Celubis acaba. En cuanto le dais la hoja dactilocida. Así que mucho cuidado. A ver lo que nos dice esta hoja. Que se la hemos recuperado. Perfecto. Ahí está. En principio Rani. No sabe el paradero de la hoja. Hasta que lo descubra al final y tal. No sabe el paradero. Pero. Efectivamente es por eso. Porque los Nox. Lo han estado ocultando. Con lo fácil que hubiese sido. Rani tómala. Y ya está. Blythe no la encontró. Fuimos nosotros. Incluso dormida pude sentirlo. Te has hecho con él ¿verdad? Con el tesoro oculto de Locrom. Gracias. Por fin encajan todas las piezas. Pronto emprenderé mi viaje. Por el camino de la oscuridad que solo yo puedo recorrer. Vaya. Pero antes de marcharme. Debo confiarte esto. Acéptalo. Y nos da un objeto muy clave para una de sus zonas. Uno de sus dominios. Dominios de Rani. Ya lo veréis. El cuerpo que deseché ya hace más allá del sello que desbloquea. En él está grabado el sello maldito que deseas. Imagino cuál puede ser tu propósito. Ya veo que ninguno de nosotros es bienvenido en el camino luminoso. Ya puede marcharte. Ha sido breve. Pero me ha prestado un buen servicio. Ella sabe que estamos yendo también un poquito por la misión de Fia. Entonces ella ya intuye que queremos su runa. Su runa de la muerte de su cuerpo. ¿Qué es? ¿Y bien? Viniste a mí para tener el sello maldito. ¿No es así? Ya puede marcharte. Yo también voy a emprender mi viaje por el camino de la oscuridad que solo yo puedo recorrer. Cuando lleguemos al final de la misión de Rani. Cuando estemos ante ella y sus dos dedos. Os contaré la gran diferencia. Aunque ya más o menos la intuís. Con el destino de los Nox y el destino de Rani por otro lado. Ya está. Por ahora está. Perfecto. Sin más. No me hace falta mucho más Rani. Por aquí. Busca ancestral. Pues creo que es aquí. Creo que es aquí. Para dirigirnos donde está. Y ya os cuento un poquito también la historia de las cárgolas. Y ahí acabamos. Hoy vamos a matar a tres jefes más. Perfecto. Perfectísimo. Perfectísimo. Ahora vais a ver el caminito. Que es un camino muy curioso. Simplemente venís por aquí. Venís por aquí. Cuidadito con esto. No queremos saber nada de ellos por ahora. Allí he dejado un tesorillo. Creo que era la calavera. Pero tampoco me hace falta ahora mismo. O sí. Venga. Lo voy a conseguir ya. Conseguimos la calavera. Que salga el vídeo muy largo. Lo siento chicos. Lo siento. Y a conseguir objetos. Lo siento. Pero es que si no. Otro corte. Eh. No me gusta. Al Leo. Me gusta como está quedando mucho esto. Estoy disfrutándolo mucho. Así que. Opale. 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 Ahí está. ¿Puedo? Espérate. Ahí. Esto tú sabes, ¿no? Esto tú sabes. Ahí está. Es que con torre entera me da pánico. Tengo el doble salto. Pero me da pánico. Ya lo sabes. Ahora aquí ya. Vamos así. Ahora sí. Ahora sí. Y ahora sí. Es que con torre me da pánico hacer eso. Salto. Ay. Venga. Backstab. ¡Ah! Cuidado que esto te pega un bofetón. Y te tira. Ya está. El único tesoro que estaba guardando la pobrecita. Calavera de criatura ancestral. Este es un objeto. No. Es un objeto. Perdón. Ahí está. Aquí la tenemos. La cabeza de criatura ancestral. Craneo de un jovencísimo espíritu ancestral. ¿Te imaginas cuántos brotes podrían contener? Usa puntos de ciencia para pulverizar un vapor espiritual que inflige daño mágico. El vapor se convierte en un géiser temporal que inflige daño de forma continua a todo lo que toca hasta desaparecer. Es decir, como que este era un pequeño retoño, ¿no? De ese espíritu de la naturaleza. Un pequeñito. Y ya lo tienen ahí pillado. No saben nada. Pero bueno. Es un objeto que para un reto está muy interesante. El usar solamente esa calavera. Está muy muy interesante. Ya lo tenemos todo. ¡Hala! Me he dejado la ceniza de los halcones caídos. Pero bueno. No la voy a utilizar. Ya está bien. No sé. En este punto no sé si utilizar alguna ceniza de invocación. Algún... Alguna invocación. Y no sé de quién. La verdad estoy un poquito en duda. Pero ya lo veremos. Ya lo veremos. No os preocupéis. Esto es venir por aquí simplemente. Veis que aquí hay fantasmas de... De estas señoritas. Nos indican... Ahí está. Un pequeño camino. Veis que también se construía desde el techo hacia el suelo. Estas construcciones se hacen así para optimizar el espacio que tenían también. Abajo podían tener otras cosas. Y por ejemplo aquí. En la zona baja no se podía construir. Porque digamos que es parte como veis. De una especie de río de lago. Pues se hace desde arriba abajo y ya está. Punto. Así no tienes que secar el lago ni nada. Cosas que hacen esta gente. Ya ves. Estas señoritas cuando lleguemos a la misión de Aurelia y demás. Ya lo veréis. Es preciosa esa misión. Una de las que más me gusta. Bueno. Vamos a conocer a un hermano. Y ahora os comento la historia de Fia y lo que vosotros penséis de ello. Ahí tenemos un caballero de grisol. Porque nos estamos acercando. Muy muy lentamente nos estamos acercando a tierras de grisol. ¿Vale? Este bicho pega muy fuerte. Toma. ¿Me puedo romper eso? La defensa. Joder. Como pete el tipo. Se puede caer. Se puede caer. Se puede caer es lo bueno. Yo lo que voy a hacer es no dejarlo. No me voy a enfrentar a él porque es demasiado para este punto en el que estoy. Me estoy adelantando mucho. Pero bueno. Aquí hay más señoritos del halcón caído. Ya lo veréis. ¿Se queda ahí? Se queda ahí. Vale. Hola. ¿Lo veis? Hola caballero. Tenía aquí arma. Es un arma muy rara porque. Como veis. Tiene un poquísimo rango. El ataque normal es muy rápido. Pero tiene bastante bastante. Tengo que empezar a probarla así. Es un arma muy 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 rara. Muy bizarra. Vale. Cuidadito aquí. No sé si este lo mataré o no lo mataré. Aquí. Maravilloso. Curación de la orden. Y un cien pies dorado. Ya llegaremos ahí abajo. En el próximo episodio vamos a conocer a los dragones. Dragones artificiales. Podríamos decir. Ya hablaremos del palacio de Mowin. Que por cierto. Hay un espíritu por ahí que nos habla de él. Cien pies dorado. Creo que lo tengo en materiales. Aquí está. Estos dorados y disecados de un cien pies. Lo guardan como amuleto los fundamentalistas de la orden dorada. Sobre todo los cazadores de aquellos que viven en la muerte. Esto lo ha dejado alguien. ¿No? De un. Algo. Un fundamentalista. También. Lo hemos conseguido. Es que aquí tantas cosas. Curación de la orden. Bueno. Todo esto básicamente va. Va ligado a la orden dorada. No os preocupéis. Que no es nada importante. Porque ya lo sabemos más que de sobra. Ahora veréis. Que prefiero primero. Antes de matar a esos caballeros del crisol. Enfrentarme a lo que vais a ver ahora. Maravilloso. Ahí está. Hemos conseguido lo que quería. De aquí fuera rápido. No queremos saber nada de ese caballero del crisol. Que son durísimos, eh. Y son súper fuertes. ¡Hola, chicos! ¿Cómo estáis? Ahí está. A ver si me dais algo de los vuestros, eh. ¿O no? ¿Qué me van a dar a estos? No, ni las gracias. Bueno. No me han dado nada. ¡Qué tristes! Aquí tenemos al hermano de D. Ahí está. Como veis, también tiene una especie de manta puesta por encima. Una manta que nos hace recordar un poco a Roger. Sí. Pues este hermano es el que se ha enfrentado al gran señor de los muertos. A Godwin. Le clavó esa daga. Y, pues, la grabó así. El problema es que en ese enfrentamiento que hubo entre el cuerpo semi-inerte de Godwin y el hermano de D, ganó el cuerpo semi-inerte de Godwin. Y la daga de nuestro queridísimo se rompió. Se rompió. Vale. En ese momento es donde aquí aparece la gran duda. Fía tiene esa daga. Fía tiene esa daga. Alguien se la ha dado. ¿Pero quién se la ha dado a Fía? ¿Quién se la ha dado? Está claro, y lo podemos saber fácil, que Fía puede encontrarse con Godwin en cualquier momento. Se puede teletransportar con Godwin en cualquier momento. Luego, puede que Fía... Fía hubiese visto a Godwin, ¿vale? Hubiese visto que alguien lo intentó atacar, pero que lo repelió. Y al volver de camino a la mesa redonda, se encontrase con el hermano de D y este le diese la daga. Le dijese, mira lo que ha pasado. He fracasado. Totalmente. Entonces, Fía, en la mesa redonda, nos dé esa daga para que se la demos a D, al hermano de este señorito. Como mensaje, diciéndole, mira lo que he encontrado, mira lo que sé de vosotros, vas a morir. Os voy a destrozar. Como mensaje, como queriendo decir. Otra teoría que se maneja es que fue Roger, Roger, quien le da la daga a Fía. Pero nosotros, por ejemplo, ahora mismo hemos visto que Roger ha muerto. Ya está muerto. Entonces, no es posible. O se la dio antes. Entonces, es, os voy a decir muy fácilmente, es el gran enigma del Den Ring. ¿Quién le da la daga a Fía? Fía dice que alguien se la ha dado. Bien, entonces, hay una persona aquí que esa daga se la da a Fía. ¿Quién se la ha dado? ¿Quién pensáis que ha sido? Mi teoría vota porque al final el hermano de Eddie es el que la tiene, la guarda, pero ya está aquí el pobre. Y Fía, que descubre lo que ha pasado con Godwin, viene aquí y dice, ¿tú qué has hecho? Y coge la daga, entonces se va para Mesa Redonda y le dice, mira, esta daga se la tienes que dar a su dueño. Toma, dásela a Eddie. Y Eddie, entonces, cuando recibe el mensaje de, ostras, lo que ha pasado. Y entonces, por eso Eddie nos dice, vale, tranquilo que yo se lo devolveré a mi hermano. Y ya está. O yo se lo devolveré a quien pertenece. Y luego Fía es cuando derrota, mata a Eddie. Digamos que esa daga, al ya estar maldita, impregnada con la muerte inscrita, puede que de ahí le afectase a Eddie o lo hiciese más débil para que Fía pudiese actuar y matarlo. Es la cosa. Pero el gran misterio es ese. Y luego, ¿por qué Eddie, cuando le das la daga a Eddie, te dice, vale, se la entregaré a mi hermano? Si los dos comparten mentalidad, o sea, tienen dos cuerpos diferentes, pero comparten una mente. Si Fía se encuentra con este personajito, el otro Eddie ya tiene que saberlo, porque comparten la mentalidad. Entonces, esa daga se la ha tenido que dar otra persona Fía. ¿Pero quién? No hay nadie por aquí. Nadie. Vamos a ver lo que pasa aquí, entonces. Entramos el conjunto y... Dari, 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 ¿qué? Orden interior. Sí, nos indica claramente que este señorito pertenece también a la Orden Dorada. Dari. Luego, cuando lleguemos al final de esa misión, os diré el nombrecito de los dos. Pero bueno. La duda. La duda de sobre la daga. La gran duda. Es que no hay otra. La gran duda. Bueno. Vamos a enfrentarnos... Ahí está. Quiero que lo veáis, este combate. Así. Las gárgolas. ¿Las gárgolas quiénes son? Las gárgolas son creaciones, básicamente. ¿Vale? Es que lo veáis porque ahora en el combate va a ser una locura. Son creaciones. Creaciones mitad tejidos, mitad piedra, unidos por adipocera. La adipocera, básicamente, es una grasa que se extrae de los cadáveres cuando se someten a ciertas presiones y cosas así. Se va extrayendo, una especie que va escurriendo de los cuerpos y se usa para eso. Para como un pegamento fortísimo. Las gárgolas parece que son una creación de la Orden Dorada. Que son como de cuerpos de campeones unidos con esta especie de piedra para formar un pedazo de luchador. Por eso veréis, por ejemplo, cierto vídeo de Zully. No sé si conocéis a Zully. Que se hace una close count. Se ve muy bien el diseño que tienen original las gárgolas. Y las gárgolas se ve que tienen dos caras. Dos caras. Por lo que todo parece indicar que cada una de esas dos caras tiene un cerebro. Y cuando una de esas partes del cerebro toma el control de lo que es el cuerpo de la gárgola. Cambia de arma. Por eso vais a ver que las gárgolas van a cambiar de arma. Tienen dualidad de armas. Y es cuando cambia. Digamos, cuando una de las partes de la gárgola toma el control de todo el cuerpo. Y cambia el set de ataque que tiene. Y su arma. Básicamente estos seres, estas creaciones, estaban hechas para proteger ciertas cosas de la orden dorada. Ya veremos cuando lleguemos a Leindel. Cuando ocurrió la gran devastación, la gran guerra, Leindel atacada por los dragones y demás. Estas gárgolas, digamos, que quedaron un poquito olvidadas. Se les descuidó totalmente. No fueron cuidadas, no fueron restauradas. Esa dipocera parece que tiene que ser cuidada. Tiene que ser mantenida. Tiene que ser mantenida. Por lo que si las dejas a su suerte, estas gárgolas se van deteriorando mucho. Y al final vais a ver como hay ciertas gárgolas que están en la ruina a las pobres. Pero bueno, vamos a entrar aquí. Que aquí vamos a llegar a la gárgola denodada. ¿Veis? Ahora mismo utiliza una espada. Perfecto. Ahí va. Muy bien. Vais a ver su diseño. ¿Veis? Es carne y piedra. Bueno, le quitamos poquito, ¿eh? Este es un enemigo muy duro. Muy, muy duro. Así que mucho cuidado con él. El veneno, el veneno. Vale, vale. Ahí está. Sus armas están hechas, como veis. Y ahora, la otra parte de la gárgola toma control del cuerpo y cambia de arma. Ahí va. Perfecto. Me toca. ¡Y! No llega por nada. ¿Eh? ¡Qué buena, di! ¡Ay! No hemos llegado. Se ha quedado... Se ha quedado stuck. ¿Veis que tiene dos caras? ¿Habéis visto las dos caras? Si no, parad el vídeo justo. Parad el vídeo justo ahí y lo veis. No me quiero envenenar ahora. Vale. Ok. Ya vamos a por aquella. Ahí viene. Me toca. ¡Ay! Venga ya. Cambia de nuevo de arma. Me da igual. Me da igual. Me da igual. Me da igual. ¡No! ¡No! ¡Venga! Vamos a ver qué tal se nos da este segundo try. Vamos a usar un poquito de carne para tener un poquito más de daño. Para que se lo esté preguntando, este di es el segundo di, ¿vale? No es el di que nosotros conocemos en la mesa redonda. Es el que acabamos de conocer ya con su armadura. Que le acabamos de dar la armadura. Por eso se llama di testigo de la muerte. Porque ha sido testigo. Vale, vale. Y... Vamos. ¡Uf! Un poquito ahí de... Se nos está acercando donde nos debería. Si damos los dos la... Le rompemos la estamina. La postura. Vale. 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 Y hacemos esto. Si podemos... Vete, 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 vete. ¡Uah! Bueno, no pasa nada. Por lo menos no me ha... Ahí va. Venga, va. Primero por aquel. Ahí está. Ahí ha caído. Y ahora... ¡Pum! Y pum. Bueno, le hemos quitado tanto. Vale. Viene por esa. Siempre por esa. Siempre por esa. Cuidado que no veo. ¡Ole! Vengo para acá. Y te curas. Bien. Yo creo que di... Uf. Que no, no le va... No, no. No, porque está todo el veneno. No le va a poder hacer frente a las dos. ¿Sí, no? Ahí está. Muerta una. Queda la otra. ¡Tú! Ahí está. Hemos dado. ¡Ostras! ¡Luki me ha quitado! ¿Veis? ¿Luki quita? La virgen con la cargolaz. Ahí está. Vale. ¿Te doy? No. Fíjate que es muy bueno. Y le causa bastante daño a la postura. Ahí está. Ahí está. Estamina. Bien. Ahí está. Y ahí está. Venga. Dí que te estás muriendo, hijo. Venga, que va bien esto. Y a la mano de aquí. Bien. Hasta luego, Dí. Fue bonito mientras duró. Cuidadito que le va a hacer un ataque muy fuerte. Vale. Venga. Ahí va. Perfecto. Bien. Vale. Va a hacer ataque. Uy, está. Perfecto. Ahí está. No le he quitado nada, tío. Pero nada de nada. Esto está súper tenso. Otro ataque. Ahí está. Ah, demasiado. ¿Cómo va a ser esto? Cuidado que viene. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Bien. ¿Cómo no? ¿Cómo lo llevamos? Mira, boquita. ¿Me curo entero? No sé. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Lo puedo curar. Y ya está. Aquí llegamos. Ahí va. Uno. Venga. Ahí está. Justo le he saltado. Hasta luego, chiquita. Espadón de gárgola y hoja doble. Y podemos ver su historia. De lujísimo. Dios. Aquí está. Hoja doble. Hoja doble de bronce que portaba las gárgolas denodadas. Tal y como le pasaba a su portador, las piezas que faltan fueron arregladas con adipocira. Ahora, el retal de los campeones. Básicamente lo que nos está diciendo es que tanto el campeón que la porta, que son eran dos campeones, como el propio arma, estaban unidos con esta adipocira. Ya está. Fuimos concibiendo también su espada, ¿no? La espada mola. Esta espada está interesante. ¿Dónde estás? Oye, tenemos un montón de armas, ¿eh? Oye. Vale, no dicen exactamente lo mismo. Oh. Que, que, que. Pensaba que iba a ser algo mejor. Pero bueno. Venimos por aquí. Y ahora quiero enseñaros una cosita. Muy guay. Muy, muy guay. Como os he dicho, hay tres ciudades, ¿no? Ahí está. Había tres ciudades. Hermanas. Nocrom, Noxtella y... Una tercera, que bueno. Ya veréis lo que pasa. Aquí nos metemos en los ataúdes. Estos ataúdes se utilizaban antiguamente para encerrar a los cadáveres y soltarlos río abajo. Ya veréis dónde llegaban estos ataúdes y por qué vais a ver el enlace que tienen los Nox con los Numen. Ya lo vais a ver, ¿ok? De cuando morían los Nox, cuando morían los Numen. Se llevaban estos ataúdes y... Taca, taca, da. Esto con un encantamiento se puede llevar, se puede trasladar. Hacer, digamos, el inverso, ¿vale? Como que se retrocede en el tiempo. Ya veréis, ya veréis. Todo esto tiene su sentido, ya lo veréis. Pero seguramente lo veamos en el siguiente episodio. Muy bien. ¿Y a dónde nos lleva? ¿A dónde creéis que nos lleva? Vais a ver una ciudad que se quedó sin cielo. Por una práctica que los Nox jugaron demasiado con ella. Y digamos que fue contraproducente para lo que querían hacer. El forzar algo les provocó lo que vais a ver. ¿Cómo veis? De ahí salimos nosotros. Esto es muy típico, Sol. También podríamos decir que es muy mecánica, Sol. Ya sabéis, como una especie de legado. Ya hemos visto que hay muchos ataúdes de estos que nos llevan a sitios. En Dark Souls 1 lo tenemos, por ejemplo, para llegar a Nito. En Dark Souls 2 lo tenemos para cambiar de sexo, el personaje. Ya sabéis cómo va la historia. Ahí está. Llegamos a la tercera ciudad en Discordia. Esta ciudad también era una ciudad eterna. Pero la ciudad eterna en la que cayó un meteorito mal formado. Aquí lo tenéis. Que lo veremos ya en el próximo vídeo. Pero por ahora, para que lo veáis así un poquito de pasada, rápido. ¿Y qué pasó con ese meteorito? Que robó su cielo estrellado. Y lo dejo con esto que estáis viendo aquí. ¿Por qué hemos visto caballeros del crisol? Porque vamos a llegar muy cerca de donde está el crisol, crisol, crisol. ¿Ok? Muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita. Pero también vamos a ver una ciudad, una gran ciudad. Que se quedó sin su preciado cielo. Esa estrella mal formada, efectivamente, es Astel. En el próximo vídeo combatiremos contra uno de los Astels. Y veremos cómo, pues eso, básicamente ha robado su firmamento para llevárselo donde él quiere. Así de fácil. Pero bueno, por ahora haceros la idea de que este cielo así anaranjado. No debería ser anaranjado, para que sepáis. Y poquito más. Dicho esto, ya solamente lo dejamos ahí. Fijaos, madre mía, qué nivel. Ya hemos dejado hasta eso ahí. Qué maravilla. Ah, ya que estamos. Y ya acabo aquí con... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espérate. Fuerte faro. Aquí. Las gárgolas, como digo, pertenecían también a la Orden Dorada. El problema aquí es que aquí, por ejemplo, tenemos una gárgola diferente, ¿verdad? Negra. Estas gárgolas son exactamente lo mismo. Lo mismo, salvo que estaban ligadas a Maliketh. Y habían conseguido esa adipocera negra. Digamos que era una adipocera de la muerte inscrita. De la que usaba Maliketh, ¿vale? Por eso es fiel de la hoja negra. Maliketh, la hoja negra. Digamos que estaban hechas específicamente para proteger a Maliketh. O para cumplir las misiones de Maliketh. Esta seguramente me va a matar, pero yo lo voy a intentar. Y si me sale bien, si no, acabamos el vídeo. ¡Media vida de un toque! ¡Más de media vida! ¡La virgen! Bueno, esta todavía no está hecha para nosotros. Y ahí utiliza, como veis, un poder, que es el poder de los espíritus. Y también imbuido en la muerte inscrita. Básicamente era eso. Bueno, ¿qué mejor forma de acabar este episodio de Loreplay? Que muriendo a manos de una gárgola negra de dos toques. ¡Qué mejor, qué mejor momento! Bueno, pues por ahora lo dejamos aquí. Este episodio también va a ser un poco de puente hacia el siguiente. En el siguiente episodio de Loreplay, chicos, preparaos. Porque va a haber mucho Lore, mucho de estar quietecito, ya sabéis. Y contar mucha, mucha historia en lo que refiere a los Nox. La ciudad de Noxtella, que ahí se viene lo importante. Y la tercera ciudad en Discordia junto a Astell. Así que, sin más, espero que os haya gustado el episodio. Y nos vemos en siguientes. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!